Unión Patriótica de Cuba Un talento de la calle que se consagró A luchar contra la tiranía, hacer calor Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios El hermoso y yo digo que yo soy El camino del rebelde que no claudico Yo soy la bala del soldado que se disparó Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó Mujeres y hombres cuando despertarán De esta horrible pesadilla a mí no me engañarán Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan Para robar a los que son humildes el pan Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron O que encarcelaron políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Colegas escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del bobo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro Es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original Máquistra Bamboclap, Babilán Y yo soy el Cangrimón Y yo soy el Cangrimón Bamboclap, Bamboclap Bamboclap, Bamboclap, Bamboclap Bamboclap, Bamboclap, Bamboclap Amigos, buenas noches, como siempre digo, gracias a Dios. Gracias a ustedes por la confianza. Hoy tuvimos problemas con el Internet, nos recuperamos por acá y hoy vamos a tener una directa con mucha información sobre los ataques que está recibiendo la C40, la Constitución, mi Constitución. No porque sea fanático de la Constitución del 40. Simplemente cuando conozco y conocí la democracia, conozco la ley y la Constitución es la ley de un país. Es la máxima ley de un país. Y nosotros la tenemos, la tenemos ahí porque no volverla a rescatar. Cuando dijimos el otro día que vimos unos videos, yo decía en esos videos que mirar por el retrovisor a esa Constitución es ver el futuro que nos esperaba a nosotros si no hubiese roto esa Constitución en el 1952. Los derechos alcanzados por los cubanos, los derechos alcanzados por esa sociedad en temas de salud, en educación. Habían colegios de maestros de verdad, las normales de maestros, donde enseñaban de verdad a la sociedad. Había un comportamiento diferente de civismo en la sociedad. Hay veces que los pueblos nos equivocamos. Nos dormimos ante los mesías. Y Latinoamérica y esa misma población cubana gusta de los hombres, hoy dije como los colombianos de la costa, les gusta a los hombres duros. Por años, América Latina ha experimentado a los hombres duros. Hombres que lleven el control de las naciones. Y en estos momentos, hoy se celebró el juicio a 33 personas, a 33 cubanos de las manifestaciones del día 11. Un operativo en todo lo que es desde octubre, en la víbora, horrible. Tumbaron la internet. Los familiares se estaban manifestando. Toda la internet desde octubre, en esa barriada donde está por ahí el juzgado del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Todo estaba sin internet. Fuerte operativo de la policía, la seguridad del Estado cubano. La dictadura tiene miedo. De eso nadie tiene duda. El pueblo es el que tiene que defender sus derechos. Pero en esta lucha contra esta dictadura, hay que tener conciencia para luchar. ¿Por qué estamos luchando cada uno de nosotros? Dentro y fuera de Cuba. ¿Cuál es la razón de cada cubano que lucha contra la dictadura cubana? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estás luchando contra la dictadura cubana? ¿Qué estamos haciendo hacia dentro de Cuba, desde afuera de Cuba? ¿Todo está bien? ¿Todo lo que estamos haciendo está bien? La lucha, yo estoy de acuerdo que la lucha lleve un monto de dinero. Tiene que haberlo porque los opositores en Cuba, a todos los desempleados. Lo que no estoy de acuerdo es que se hagan acciones por dinero. Porque cuando se hagan acciones por dinero, se pierde la esencia de la lucha de Cuba. No me imagino a los independentistas, no me imagino a los mismos terroristas del movimiento 26 de julio, que la mayoría, la mayoría lucharon contra Batista por restaurar la constitución del 40. Ese fue el mensaje de Fidel Castro. Lo hacían por ideales. Y se incorporaron con Fidel Castro por ideales. Por rescatar esa constitución, rescatar la República de Cuba. Lo que sucede es que la población entera, Fidel Castro odia tanto al pueblo cubano, ¿saben por qué? Porque el pueblo cubano en masa no apoyó al movimiento 26 de julio. El pueblo siguió con Batista. Siguió trabajando en las fiestas, en los carnavales, viajando, funcionaba el país. Eso Fidel Castro, como buen revanchista, acomplejado, odiador, se la guardó a ese pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no apoyó a los maumados, como decían en las ciudades y en los pueblos. Y ese es el resultado del valemadrismo. La sociedad no le importó defender su constitución, defender su república, que era joven. Era muy joven la República de Cuba, con muchos derechos. Me imagino que en el camino se iba a estar haciendo arreglos a esa constitución. La alternancia del poder, la sociedad iba cambiando. Pero decir que la constitución era socialista, hay que ver el contexto histórico que se hizo esa constitución. Un contexto histórico donde había la Guerra Fría en su apogeo. Esos hombres que hicieron la constitución del 40 fueron visionarios. Eran hombres prominentes, educados, muchos eran empresarios, gente de nivel económico y nivel cultural alto. No querían restaurar una dictadura, no querían hacer nada este grupo de constitucionalistas. No era comunista. Los detractores de esa constitución dicen que es comunista. Si fuera comunista la constitución del 40, no hubiera derecho a la huelga, no hubiera derecho a la asociación. La economía iba creciendo exponencialmente. Iba creciendo la economía. O sea, yo pienso que Cuba iba a ser esa perla del Caribe y iba a ser ejemplo de democracia en el mundo. Y la perdimos, la perdimos. Y hoy vemos lo que tenemos en nuestra patria Cuba. Que tenemos a los viejitos pasando frío en las colas, lo dijimos aquí. Que no hay abrigo en Cuba para este frío. En Cuba se venden las peras. Aquí hemos acusado y hemos dicho la cantidad de fármacos que faltan en el país. 136 fármacos, reconoce BioCubaFan. ¿Por qué? Se gastaron el dinero, se gastaron el dinero en una vacuna. Yo pienso que si hubieran, si hubieran, hubieran comprado la vacuna, hubiera salido el costo mucho más barato que inventar su vacuna. Pero quisieron jugar a la vacuna a la propaganda, propagandísticos, porque a ellos les gusta la propaganda. Las peras son norteamericanas, se venden peras. En Cuba, ¿quién puede comprar las peras? Los que tienen familia con los yanquis, con los malos. Y para entrar con los invitados ahora, déjenme una noticia. Esta noticia es muy importante. Y ahí, esta noticia es el desacuerdo que hay entre dos primos, llamados Castro, de apellido Castro. Ni en la entrada a Cuba, a Yuliesco Gurriel, tras más de cinco años fuera de la isla. El problema es que cuando ellos visitaron Cuba, los hermanos y la familia que estaban con Raúl Guillermo, el cangrejo, se olvidó Gurriel de su gran amigo, Antonio Castro. Gurriel era muy amigo de Antonio Castro. Y ser amigo de Antonio Castro le costó a Gurriel, que está en el medio hoy, de que no puede entrar a Cuba. Porque dos primos están fajados y uno pone por encima el poder. El nieto de Raúl Castro es el que manda. Yuliesco es amigo de Antonio Castro. Antonio Castro Soto del Valle es amigo de muchos peloteros. Vamos a darle entrada a los amigos aquí para ir discutiendo el tema. Yulie Dí. ¿Cómo están? Ahora dentro de la señora estamos. ¿Cómo están ustedes? Hola. Buenas noches. ¿Se faltó alguien ahí? Se fue. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estamos bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien, bien, bien. Garaicoa, Yulie Dí y Vivoa. Hay un aspecto en esta constitución del 40. He visto muchos detractores. Ahora. Hay una narrativa de algunos detractores de la constitución dentro y fuera de Cuba. Que se dice que el pueblo en mayoría votó por la del 76. Y yo digo, bueno, todos sabemos el mecanismo del Partido Comunista para legitimizar cualquier propaganda, cualquier cosa que hagan. Todos sabemos que es de una forma obligada. El pueblo cubano, el mismo sistema, nos enseñó a la doble moral. ¿Por qué? Porque había que sobrevivir en ese sistema. Desde los dirigentes de arriba que practican la doble moral porque ellos no viven, como le dicen al pueblo, que se debe de vivir. Ellos viven por encima del pueblo, en grandes mansiones, tienen empleadas domésticas, tienen todo lo que el pueblo carece. Comen bien, tres comidas al día, sus merienditas, todo muy bueno. Ellos dicen que el pueblo, estos que critican la constitución, que el pueblo en el 76 votó en mayoría. Ahora yo, yo digo, pero ese mismo pueblo, parte de ese pueblo que votó en el 76, en el 80 se fueron 120 mil cubanos para los Estados Unidos. Eso es una cantidad de cubanos al padrón electoral de Cuba en ese momento, uno o dos partidos o un partido opositor completo. Estamos hablando de 120 mil cubanos, que esa fue la forma de decir yo no estoy de acuerdo con tu constitución. Y posteriormente, hasta los días de hoy, que estamos hablando nosotros, siguen saliendo cubanos de Cuba. Entonces, hay una Cuba, tenemos que entender las personas que Cuba es una doble moral. Ahora, déjame hacerle una pregunta y empezar con Garecoa. ¿Dónde estamos los cubanos con el tema constitucional? Hay mucha resiliencia, resistencia, lo que se diga. Hay mucha oposición de opositores contra la constitución, incluyendo Garecoa, que yo, en el tiempo que llevo en el exilio, y mira que he ido a eventos del exilio, fui a eventos con políticos del exilio, políticos congresionales, y jamás se mencionó la constitución del 40. Y cuando empiezo a investigar, son pocos los luchadores anticastristas, que se llaman luchadores anticastristas, que no tocan el tema constitucional. ¿Qué quieren? ¿Dónde estamos, Garecoa? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Yuli. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. ¿Carlos? Sí, como usted. El año pasado, definitivamente, los cubanos nos dieron muestra de que algo pasa dentro de ellos mismos en Cuba. Y es que se dan cuenta que el sistema con el que viven, amparado por una constitución ilegítima, hecha por los castros, por 13 personas que nadie, bueno, se sabe quiénes son, pero básicamente no consultaron a nadie, ellos hicieron y deshicieron. Pues básicamente el pueblo, con su gran demostración en las calles, pues pone de manifiesto que esa constitución, ese mamotreto que inventaron los castros en el 2019, está dejando de funcionar, la constitución esa que ellos inventaron, bueno, mantiene cierto control sobre la población, utilizando todos los métodos disponibles, incluyendo el terrorismo de Estado, porque básicamente los castros son terroristas de Estado. Ellos aplican esa manera de operar. En el mismo 11 de julio, el 12 y el 13, este tema renacido, rebrotado, de luchar por la restitución de la constitución cubana del 40, de alguna manera se había reflejado también en las manifestaciones, y hay muestras de ellos en videos, de los cuales contamos, y algunos son públicos, otros no, igual que fotos también. Ahí sí incluimos el señor Mondejar. Saludos, Mondejar, buenas noches. Buenas noches, Mondejar. Entonces, lo que está pasando ahora es que el trabajo que hemos estado haciendo de constitución, de divulgación, de por qué existen todos estos problemas en Cuba, y es básicamente porque los cubanos no tienen una constitución que les ampare. La tienen, pero no la están usando. Me oigo con eco, pero bueno, no sé si es alguien que tiene un micrófono abierto. Ya era vivo, aparece. Entonces, esto está haciendo que con los trabajos que estamos haciendo nosotros de divulgación de constitución y la propia historia de Cuba, que más personas vayan conociendo la verdad. Ya en estos momentos sobrepasamos el medio millón de personas. Limpio. Los cubanos, todavía queda un gran trabajo por hacer en el sentido de que en el conocimiento de esas personas, o sea, esas personas con ese conocimiento todavía no son suficientes para derrotar a la dictadura. Se necesita aproximadamente un número alrededor de dos millones de cubanos activamente reclamando la vuelta de su verdadera y única constitución. Tú hablabas también de la votación en el año 76, y en una historia constitucional que estamos poniendo junto ahora a nosotros, una de las cosas que queda clara es la manera en que fue manipulado todo, de manera que las personas percibieran que Castro estaba restituyendo la constitución. Como mismo hizo Batista, o sea, era puramente formal, no había verdadera restitución de la constitución. y encima no se los puede olvidar que la constituyente de esa constitución del 76 no era soberana, no tenía poder constituyente como tal, no contaba, no se contó con el pueblo, se le encargó la redacción de esa constitución a Blas Roca y a 10 personas, o sea, un grupo de 10 personas, un grupo reducido de 10 personas. Y no se les puede olvidar entonces que ellos escribieron esa constitución, ellos controlaban los votos, ellos controlan todos los medios de comunicación, y encima de eso, la constitución, esa famosa constitución del 76, ese oprobio de constitución, pues fue estrenada justamente el mismo día que se dio a conocer la fundación del Partido Comunista Cubano, donde finalmente se hace todo esto. Ya la constitución del 76 tiene un claro carácter socialista y a partir de ahí es que de alguna manera se institucionaliza la revolución. El momento en que estamos es en que muchas personas han estado luchando por derrotar a los castros con las herramientas incorrectas o con las armas incorrectas. Básicamente han tratado de derrotar a los castros con las herramientas de los castros, con las armas de los castros. Así nunca los van a derrotar. Por eso es que llevamos 46 años, desde el año 76 en que surgieron los derechos humanos con Bofil, llevamos 40 y pico años, 46, 47 años, enfrascados en esa lucha y eso no progresa. Esa es la lucha que le conviene a los castros, una lucha en que supuestamente los cubanos son pacíficos y van a protestar y a combatir a los castros con flores en las manos. A los tiranos no se les combate así. A los tiranos se les combate como nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros mambices, nuestros libertadores. Es así como se les combate, con violencia. Y hay que utilizarla. Y de eso los cubanos también están aprendiendo en estos días. Ahora, ¿hay resistencia en los grupos opositores? Claro que la hay, porque tienen que salir de un paradigma que no ha producido resultados en el cual se sienten muy cómodos y con algunas influencias monetarias para entonces venir a un terreno en el cual se dan cuenta de que nada de lo que ellos han estado proyectando como ideas o proyectos en sí son aplicables a la República de Cuba o definitivamente que van a terminar haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro. ¿Por qué? Porque con la Constitución, de vuelta a la Constitución del 40, pues todos los cubanos están a un mismo nivel. Todos los cubanos son iguales ante la ley. Y todos los cubanos para presentar proyectos políticos tienen que seguir los requisitos que impone la ley. Eso significa que no hay fueros ni privilegios. No importa cuántos años haya estado preso una persona, supuestamente un líder político haya estado preso, para que después que salga el de la cárcel decir que como él estuvo 20 años preso, él tiene que ser el primer presidente o que su proyecto tiene más valor que cualquier otro proyecto político. Aparte de eso, muchos de esos proyectos, como bien hemos discutido nosotros muchas veces, incluyen leyes que pertenecen a Constitución. O sea, que estas personas pretenden quitarle el poder a los castros, supuestamente, no hacen nada para ello. Y encima te están diciendo por lo claro que cuando derroten a los castros que ellos se pongan en el poder, ellos van a imponer sus leyes, no la ley que un pueblo completo probó en el año 1940. Entonces, todas esas confusiones están todavía dando vuelta alrededor de nosotros. Pero la idea de la Constitución de ir por el estricto hilo legal y utilizar la Constitución como herramienta propia para retar la legitimidad de los castros, para salvar lo más pronto posible el vacío de poder que se va a producir cuando derrotemos a los castros, para hacer una buena transición en la cual se reconstruyen todas las instituciones republicanas y en las que se produzcan finalmente las primeras elecciones libres y democráticas después de casi 60 años, esos son los beneficios, esas son las posibilidades que nos da esa Constitución. Y en ese camino hay que seguir trabajando porque mientras más personas lo entienden, más fácil va a ser el cambio, más fácil va a ser luchar todos juntos contra los castros y finalmente acabarlos de derrotar. Y en esta lucha estamos solos, definitivamente estamos solos los cubanos, así que esto tenemos que resolverlo los cubanos y muy especialmente los que están dentro de Cuba. Ese es el momento en que estamos, estamos en el momento en que el pueblo despertó y te dice estoy listo para una gran batalla y estamos en el momento en que desde hace tres años otro grupo de personas fuera de Cuba retomó el tema constitucional y lo puso de nuevo sobre la mesa y a partir de ahí empezó a armar todo un proyecto político de nación basado en la propia constitución. Ese es nuestro momento. Detractores siempre van a haber como mismo lo tuvieron los mambis. Hay muchos detractores que dicen porque la gente es que yo pienso que hay mucha ignorancia en el tema. Hay mucha ignorancia. ¿Cuántos comunistas? A ver, ¿cuántos constituyentes fueron en total? ¿Tú tienes la cifra, Garaycó? 76. 76. ¿Cuántos comunistas participaron? Seis. 76 comunistas. ¿Cuántos? A ver. Eso es el 8%. Yo acabo de revisar la lista. Había cuatro. ¿Cuatro nada más? Dos abandonan la constituyente y quedaron. Bueno, dos abandonaron, pero si consideras la lista total inicial. Se eligieron seis, pero en realidad trabajaron cuatro. Entonces, ¿qué, qué, qué, Vivoa, ya que hablaste, vamos, y después vamos con la dama, con Julie D. Pero, Vivoa, ya que hablaste, dime, ¿qué hicieron los comunistas? Porque es increíble, yo pienso que hay un gran nivel de ignorancia y desinformación. Decir que es comunista la constitución, porque había cuatro comunistas en la constitución. Oye, bueno, el partido demócrata de los Estados Unidos está lleno de comunistas. Posiblemente, la gente que dice que es comunista en la constitución del 40, muchos cogen ayuda del gobierno norteamericano, cogen la ayuda del, de, de, ¿cómo se llama? La ayuda del Furestan, de Welfare, de Welfare, todo, entonces dicen, no, es comunista, pero aquí en los Estados Unidos cogen todo tipo de ayuda que le dé el gobierno. No, no, no dicen, no, yo soy netamente capitalista, a mí no me den nada, yo soy de derecha completamente conservado, no, cogen la ayuda del gobierno de la mayoría del gobierno. Mira, este tema de, de, del anticomunismo y, y la acusación de comunistas, que es como un arma arrojadiza que te la usan establemente, eh, ya, ya es cuestión populista, ya esto no es una cuestión de una, de, de una política sensata, eh, de una política responsable, porque si yo voy a llamar, eh, a alguien comunista, yo, yo, yo trato de explicar, no, en estos días llamé a alguien comunista y le dije, mira, realmente exageré, no, pero si tienes algunas conductas que te han quedado. O sea, yo creo, eh, hubo un político norteamericano, no sé si era secretario de Estado, en la época de la Guerra Fría, cuando, ya, en la posguerra, cuando las amenazas nucleares y que venían los rusos y todo eso, que se tiró de un, de un trece piso gritando que venían los comunistas. entonces, eh, eh, hay, hay como una especie de, de, de un miedo patético, eh, al comunismo, que en definitiva, es una ideología derrotada, ¿ya? Y, eh, sí ha dejado su, sus huellas aquí, allá, eh, en las sociedades, eh, actuales, en todas, pero es una ideología derrotada, entonces, ¿qué hacen estas personas con ese anticomunismo frenético, no? Eh, están preocupándose por, por un espantapájaro, y, están convirtiendo en espantapájaro a, a todos los que están en su contra, como hacía Machado, Machado, me contaba Mondéjar, de un estudio que hizo, que Machado, eh, era anticomunista, pero se volvió anticomunista psiquiátrico, entonces, eh, llegó un momento que además se volvió un anticomunista oportunista, porque, si había un político tan liberal como él, que se pusiera en contra de él, lo acusaba de comunista y lo mandaba a matar, simple y llanamente, entonces, eh, estamos en una situación parecida, con una ideología fracasada, estamos volviendo a los locos, hay muchas cosas en las que ocuparse, con, con, con la ideología liberal, que en definitiva es la ganadora, hasta el día de hoy, eh, con la constitución del 40, sucede algo interesante, eh, la, la revolución, esta, lo que ellos llaman revolución, que es la post-revolución, la revolución en realidad es la lucha por restituir la constitución, y esa lucha triunfa, en el 59, y ahí culmina la revolución con el triunfo y debió restituirse la constitución, eh, con el triunfo de esa revolución, que consistió en una lucha armada por, contra el poder de todo tipo, y, de un movimiento, eh, de varios movimientos, eh, beligerantes, fuertes, violentos, que quería restituir la constitución, eh, como mandaba la ley, porque para eso es que se hace un ejército y, y se arman cuerpos militares y cuerpos armados de otro tipo, para proteger y garantizar que se, que se cumpla la constitución. Entonces, eh, es interesante cómo esta post-revolución eh, que muchos llaman comunismo, socialismo, fidelismo, ¿no? Hoy es, es un, un apéndice de un sistema que ya no existe, de una ideología derrotada. Eh, es interesante cómo estas personas, eh, fidel en lo personal, eh, logra prevalecer en el poder precisamente debido a que oculta la verdad acerca de la historia constitucional de Cuba, acerca del constitucionalismo, eh, de, de su guerrilla, del constitucionalismo de toda esta lucha y, eh, lo logran ocultar. Para ocultarlo usan técnicas socialistas, técnicas de, de culto a la personalidad, de culto a, endiosamiento de los héroes, eh, supervaloración de los símbolos, eh, o exageración, de respeto a los símbolos, cosas así, crear nuevos símbolos como era el mismo Fidel siempre vestido igual. Eso es un nuevo símbolo que se va creando. Stalin llamó a Lenin Dios de los pueblos y se llamó a sí mismo el hijo del Dios de los pueblos. O sea, aquí viene este esquema, Dios padre y Dios hijo. El mismo esquema religioso lo establece Stalin. Eh, Fidel hace lo mismo, crea la generación del centenario, somos herederos del ideario martiano, o sea, eh, pero esto es un autonombramiento, esto es una declaración y, y el pueblo queda cautivado, pueblo cautivado, sobre todo por esta, este apoyo de los norteamericanos a todo, a toda esta situación. Los norteamericanos eh, apoyan el golpe de estado de Batista que casualmente dura de, del 52 al 54 que convoca elecciones. ¿Para qué Batista necesitó dos años de, de una ley fundamental y de una dictadura que después iba a dejar de ser dictadura, supuestamente, ¿no? ¿Para qué lo necesitó? Para el Moncada, porque había que crear este, este joven eh, con una historia, parecía la de Hitler allá en, en el año 24. Había que crear toda esta historia, había que crear este, este líder carismático y hizo falta este espacio de tiempo muy breve y Batista dentro de su ley incluyó un artículo eh, que decía que partiendo de una elección ilegal, porque, bueno, no lo decía actualmente como lo estoy diciendo, pero el sentido era de que partiendo de la ilegalidad, si partiendo de la ilegalidad se eligió un presidente, pues ese presidente iba a restituir la constitución. O sea, algo muy, muy subgéneris, ¿no? Pero en primer lugar ¿para qué? ¿para qué la quitaste? ¿Ya? Entonces, si la ibas a poner dos años después, bueno, ahí está el moncado por el medio. El punto no sé, el comunismo o el socialismo, como le quieran llamar a aquello que hay en Cuba y que todavía está ahí en Cuba, eh, esconde la constitución, la esconde, la esconde en la historia. Acá afuera en Estados Unidos sospechosamente el exilio, el viejo exilio tampoco es irme a la constitución. Era como si, como si tuviera también penetrado al viejo exilio y este asunto del plomo, 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 porque eso lo sembró el moncada, que las cosas se hacían a plomo. Entonces, es interesante cómo el comunismo que desaparece en la constitución, que la esconde, tanto en Cuba como aquí, como en Estados Unidos, porque yo no creo que patriotas que verdaderamente odian el sistema fidelista y afidelio y todo eso, que además sufrieron, que además vinieron heridos, que estuvieron en Playa Girón y todo, simplemente olviden la constitución. A mí esto no me parece normal y cuando tú te das cuenta, la misma actitud de Estados Unidos respecto al tema constitucional es una actitud cómplice de ocultarla, de los ocultamientos. Ahora, lo cómico de todo esto es que esta constitución víctima de ese comunismo, víctima del socialismo, ahora resulta que es un paradigma de los comunistas. ¿De dónde esta gente sacan eso? A ver, el batido de plata me lleva una pintica de sal, teníamos cuatro comunistas ahí en la constituyente, pero si tú haces un batido y no le echas una pintica de sal, pues no te queda rico, no sé si ustedes lo sabían, pero te queda desabrido. Entonces, y muchas cosas, los dulces también llevan su pintica de sal, los dulceros me rectificarán. O sea, teníamos cuatro comunistas porque se ganaron esa representatividad, los teníamos en la constituyente. Entonces, ya por ahí que si todos eran comunistas, que era, es un miedo patético y estas personas realmente, si mañana fuéramos a luchar contra el comunismo, estas personas no saldrían de la diarrea, no saldrían de la diarrea, no los veo con valor para enfrentar el comunismo. El comunismo se enfrenta con serenidad, con conocimiento, con trabajo, horas leyendo, horas investigando. Así se enfrenta el comunismo desde acá afuera, el comunismo de Cuba, porque quieren enfrentar el comunismo en general. Bueno, hay unos cuantos partidos comunistas en Estados Unidos y ya aquí estaríamos hablando de otra legislatura y vamos a ver realmente dónde están los valerosos estos que van a ir ahí a Nueva York. ¿Entiendes? Entonces, yo realmente, la constitución del 40 para mí fue resultado de una falsa república, de que los cubanos vivieron 30 años en una falsa república porque no éramos totalmente soberanos. ¿Ya? Un presidente, el presidente de Cuba no era la máxima autoridad de Cuba. Ejemplo de ello, Sayas, que gobernó con un norteamericano mirando sobre su hombro, escribiéndole en inglés los decretos leyes, alguien los traducía y se los ponía a Sayas para que Sayas los firmara. Es que muchos cubanos ahora que son muy proamericanos. Eso no. Como vimos aquí, son muy proamericanos. Yo soy proamericano, pro norteamericano también. Ya, pero no confundan. Estados Unidos el poder es muy complicado y tiene muchos departamentos y algunos pertenecen, algunos departamentos pertenecen al poder ejecutivo, otros pertenecen al poder judicial, otros pertenecen al poder. O sea, esto es un poquito complicado. No es simplemente decir el gobierno norteamericano, no, departamento de Estado anda por un lado, el pentágono anda por otro. Es un poco complicado. Pero cuando uno, cuando yo pienso en todas estas cosas, pienso precisamente en determinadas instituciones y organizaciones en los Estados Unidos como es el CFR, por ejemplo, que nadie lo mienta. Los cubanos no saben lo que es el CFR y el CFR es el que dicta la política exterior de Estados Unidos desde 1921. La dicta y esto está reconocido por Hillary Clinton públicamente. Fidel nunca lo mencionó. Fidel que decía que adoraba al pueblo norteamericano, pero que lo malo de Estados Unidos era su política exterior y nunca habló de quienes lo diseñaron. ¿Por qué? Porque Fidel mandaba a personas a estudiar al CFR. A ver, gracias, Vivoa. Vamos a discutir un artículo que me están mencionando y lo estoy mirando aquí. Ahora, Yuli, a ver, para los detractores de la Constitución. Si la Constitución fuera comunista, ¿por qué Fidel no la continuó? Esa es la pregunta, Yuli. Esa es una buena pregunta. Buenas noches para todos en el panel. Ah, buenas noches. Yuli D, que tiene un canal. Sí, ellos me conocen. Los domingos, bueno, el público, hay gente que no te conoce. Eduardo Garaycoba, defensor de la Constitución del 40, tienen el canal de la Constitución. Vivoa también y Humberto Mondegar también. Así que, para que lo vayan conociendo, aquí está. Adelante, Yuli. Adelante. Bueno, buenas noches para el panel una vez más y buenas noches para el chat. La famosa C40, yo creo que es la constitución más vilipendiada de la historia. Sin lugar a dudas. Yo pienso que si fuese totalmente comunista, yo creo que Fidel lo hubiese dejado. Eso es una buena pregunta, ¿no? Interrogante al mismo tiempo. Pero yo pienso que a Fidel no le interesaba nada. Fidel odia al pueblo, odiaba al pueblo cubano, lo odió por mucho tiempo. Y yo creo que la prosperidad que podía haber suponido, no, supuesto, perdón, la Constitución o el desarrollo normal, ¿no? Desde un país, lo que debe ser, yo creo que eso a Fidel lo odiaba y por tanto no le convenía para sus planes dejar ningún tipo de constitucionalidad, nada que tuviese división de poderes, nada que respetase la propiedad privada. Entonces, yo creo que en virtud de eso, pues, no le convenía para ninguno de sus planes. Ahora, yo creo que si hubiese sido enteramente socialista, quizás lo hubiese dejado, pero es que la Constitución respeta la división de poderes y el socialismo no respeta eso. En el socialismo todo está en manos del Estado y el Estado lo controla todo. Entonces, y la Constitución sí tiene eso, la Constitución respeta la propiedad privada y la división de poderes y eso el socialismo no lo respeta. Entonces, yo creo que en virtud de eso, a Fidel no le convenía que estuviese la C-40 ni ninguna otra Constitución que respetase eso. Es lo que creo. Buenísimo. Ahora, gracias, yo le di. Mondejar, artículo 38 de la Constitución del 1950. Vamos primero para que vean que a ver en qué, si este artículo es comunista, el primero, y después para que Mondejar me diga el artículo 38. Dice el 37, los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente, algo que no pasa, algo que no pasa ahora, y sin armas. Y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida conforme a las normas legales correspondientes, sin limitaciones que la que la indispensable para asegurar el orden público. Bueno, en Estados Unidos también están en los artículos. Tú tienes derecho a manifestarte, tienes derecho a la libre expresión, tienes que sacar un permiso. En los Estados Unidos se hace. ¿A cuántos cubanos aquí de la diáspora han hecho manifestaciones y lo ha montado la policía de Miami en la patrulla? Eso es comunismo o los policías en los Estados Unidos que cogen una niña de menor de edad y la montan en una patrulla esposada. ¿Cómo se llama eso? Dictadura. ¿Cómo se llama lo que sucede en los Estados Unidos con ambas cámaras y ambos partidos? La dictadura parlamentaria mundial. Eso sí es un socialismo, un comunismo. No quieren soltar el poder los congresistas cuando llegan ahí se hacen vitalicios. Es lo que yo lo que yo digo ahora, Mondejar. Artículo 38. Se declara ponible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la nación. ¿Qué puede decirme ese artículo, Mondejar? Es un artículo comunista. No, no, definitivamente no. Te permite desarrollar cualquier actividad política, asociarte políticamente en partidos, movimientos, lo que tú quieras, definitivamente eso no tiene nada que ver con el socialismo. Aquí el problema es de definiciones. Bueno, el problema fundamental es que no tenemos educación cívica. Eso ya es la base de todo. De todo, este problema es que no tenemos educación cívica y creemos que la constitución, me tienen que gustar todos los artículos de la constitución. Claro, cuando usted se cría en un país donde se le empieza a dar educación cívica desde preescolar, se le dice que todas las personas del país no están de acuerdo con todos los artículos, porque para que eso fuera así, cada persona tenía que tener una constitución y cuando todas las personas tienen una constitución, eso se llama anarquía y la constitución mía va a tener artículos que están en contradicción con la tuya, con la del otro y con la del otro. Entonces, la historia de la humanidad ha evolucionado, lamentablemente no es lo ideal, pero es una sola constitución para todos. Es lo que mejor resultado ha dado, esto no es un capricho de nadie y una constitución para cada persona no ha existido ningún sistema anarquista que sea exitoso. Entonces, es un problema de educación cívica lo que está pasando que no tenemos educación cívica. Pensamos que leemos la constitución y si no nos gusta, en Estados Unidos, por ejemplo, el artículo de la Sama, hay personas que no les gustan. Por ejemplo, a mi suegra es conservadora, no le gustan las armas y mi suegro, aquí hay armas regadas por todos lados, dentro de una misma casa, usted lo ve, pero eso no significa que mi suegra ahora se vaya a alzar con esas armas para cambiar la constitución porque tiene educación cívica. Entonces, es un problema de falta de educación cívica que creen que todos los artículos de la constitución tienen que gustar y eso no es así. Así mismo, Mondejar, hay un artículo que yo creo que es el que le molesta a muchas personas que ostentan cargos, que quieren ostentar cargos en una Cuba libre, no sé cómo, y quiero llegar ahí después con Galaicoa, pero hay un artículo que yo creo que es el que le molesta a muchas personas por su ego personal, sus proyectos personales, bueno, tener proyectos personales, pero si saliste de Cuba, es el artículo 39, solamente los ciudadanos cubanos podrán desempeñar funciones públicas que tengan aparejada a la jurisdicción. Bueno, señores, es que la constitución norteamericana dice que el que nace fuera de los Estados Unidos, no puede ser presidente de los Estados Unidos. Aquí, mucha gente, ese es el artículo que le molesta a muchos detractores de la constitución que están fuera de Cuba y dicen, pero es que me quedo fuera del pastel. ¿Qué tú crees de eso, Mondejano? El artículo 39. No, mira, por ejemplo, aquí en esas elecciones, ese artículo socialista, Mondejano. Te pongo un ejemplo claro, en estas elecciones pasadas en Óbrego, creo que fue, había una persona que salió electa que tenía la dirección oficial, tenía dos clases, y se postulan por una, pero tenía la dirección oficial en otro lugar y fue demandada públicamente en Miami Lake, creo que en Miami Lake o Miami Garden, yo recuerdo que sucedió como en el 2009, una persona que se postuló para alcalde y le sucedió lo mismo, es decir, no es que tú vives afuera, es que si tú no tienes la dirección correcta en el lugar donde tú te postulas, no, no, las leyes no lo permiten porque es que tú no vas a conocer los problemas que tienen tus electores, entonces, eso es una cosa de lógica jurídica elemental, de lógica política, entonces, imagínate tú que tú salgas por la mañana, comas pan con bistec en tu casa, o haces un vuelo para el municipio Playa, consultes con tus electores a la hora del almuerzo y dices, voy a cerrar, voy para el aeropuerto, regreso a Miami, almuerzo en Miami y por la tarde regreso a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde estoy en Miami, es un absurdo, son personas que no quieren reconstruir a Cuba desde cero, sacrificarse allí, que va a ser dura la cosa, quieren tener lo bueno en las 2 partes y eso no es posible, señores, en la política no se escoge entre una cosa buena y una mala, en la política se escoge entre dos malas tienes que escoger una, eso es ficticio y tienes que escoger o te vas para Cuba si quieres ser un político en Cuba o te quedas aquí, no tienes solución eso. Ok, gracias, gracias Mondajar, Garaycoba, vamos a seguir con los artistas artículos, Garaycoba, ¿por qué es importante Garaycoba? ¿tú crees que este artículo Garaycoba, que es lo que más los que son detractores de la constitución siempre mencionan eso? El derecho que me quitaron la constitución del 40, yo me fui y tengo, me quita el derecho de ser cubano, eso es algo que han agarrado los detractores con mucha fuerza de la constitución, ¿a qué tú crees que se deba eso? Garaycoba. Básicamente, primero, hay como cierto desconocimiento de lo que realmente significa el retomar esta constitución y ponerla en uso otra vez. Y ese desconocimiento quizás va dirigido en el sentido de que, por ejemplo, muchas personas están pensando, como estabas hablando ahorita con Mondajar, en ocupar cargos políticos. Entonces, claro, si tú adquiriste una ciudadanía distinta a la cubana, pues automáticamente por la constitución del 40 pierdes la ciudadanía cubana. No dejas de ser nacional cubano, vas a ser nacional cubano todo el tiempo. Incluso en el pasaporte americano, cuando tú lo abres, te dice nacional de y te dice de dónde tú provienes. Tú eres ciudadano americano, pero tú eres nacional de Cuba. Entonces, hay como una especie de conflictos de intereses personales también. En el sentido de que, por ejemplo, están pensando que si no son ciudadanos cubanos completamente, pues que no van a gozar de los beneficios que provee la constitución. Pues sí, sí pueden gozar de los beneficios que provee la constitución. Porque una vez restituida la constitución y tú llegas a Cuba con un pasaporte extranjero que dice nacional cubano, la propia constitución dice que no te pueden negar la entrada al país. No se le negará la entrada a los cubanos al país. Y tú eres nacional cubano. No tenemos nada que discutir. Tú entras y sales cuando tú quieras. Ahora, cuando tú eres ciudadano cubano según esa constitución, tú adquieres también responsabilidades y entre esas responsabilidades está el que tienes que pagar impuestos, que es una de ellas, normal, y el que estás obligado a votar. El voto en Cuba con esta constitución es obligatorio. Ah, que quieres ocupar cargos políticos, pues tienes que retomar la ciudadanía cubana. Pero aparte, tienes que cumplir con los requisitos de estancia en el país que dice la propia constitución. O puede ser que a lo mejor hay alguien que esté pensando que en Cuba se puede ir a gobernar o dirigir con una doble ciudadanía y lo que no se está dando cuenta es que ese pensamiento político es bien infantil porque si tú hicieras eso o lo permitieran, pues eso crea conflictos de interés. Entonces, aquí hay dos cosas que no le está quedando clara a muchas personas. La primera es no vas a dejar de ser cubano, eres nacional cubano. Si naciste en Cuba, eres nacional cubano. Cuando te limita la ciudadanía, lo que te están limitando son ciertos derechos políticos en algún sentido porque no estás incluso, no te están limitando incluso ni el derecho al voto. La constitución del artículo 97-98 establece que todos los cubanos pueden votar, excepto, y ahí ponen las excepciones cuáles son y no tienen nada que ver con doble ciudadanía. Todos los nacionales cubanos pueden votar. El problema de estas personas que están en todo esto es primero porque piensan que si no son ciudadanos cubanos como que no van a poder llegar a Cuba y poner negocio. Sí, claro que puedes llegar y poner negocio porque tú naciste en Cuba, tú eres nacional cubano. Lo que vas a tener limitación en cuanto a que no vas a poder ocupar cargos políticos porque incluso no vas a tener limitaciones para votar. Tú vas a poder votar con esa constitución aunque tengas otra ciudadanía. Eso lo establece la constitución. Entonces a lo mejor tienen como una especie de cortocircuito con este engendro de cosas que hicieron los castros que le llamaron repatriación. Hay personas que han llegado aquí y ahora dicen no, los castros dicen que sí, que te puedes repatriar, que te hagan un carnet de identidad. Entonces tú tienes tus beneficios allá y puedes tener casi eso. No, es que con la constitución del 40 no se faltan eso. Tú no necesitas ninguna repatriación. Si tú naciste en Cuba, tú llegas a Cuba, te compras una casa y es tu casa, nadie te la va a quitar. Es tu propiedad privada. Esa es la gran confusión que tienen muchas personas porque todavía admiran a las locuras que hacen los castros y piensan que esa es la manera en que se hacen las cosas. Sí, claro, es verdad. Yo creo que los castros, este Raúl Castro los hizo para competir contra la constitución del 40. Espérate, en vivo, para que me digas esto un momentito ahora. Por favor, te doy la palabra, pero déjame porque yo le di. A ver, Yuli, léeme el artículo 43 a veces socialista porque yo, vamos a leer algunos artículos que llaman la atención para ver dónde me digan la gente si esto es socialista, es comunista. No sé, a ver, Yuli, a ver. No, estás muteada, estás muteada. Perdón. Artículo 43, la familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado. Solo es válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para realizarlo. El matrimonio judicial es gratuito y será mantenido por la ley. El matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges. De acuerdo con este principio, se organizará su régimen económico. La mujer casada disfruta de la plenitud de la capacidad civil sin que necesite de licencia o autorización marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, profesión, oficio o arte y disponer del producto de su trabajo. El matrimonio puede disolverse por acuerdo de los cónyuges o a petición de cualquiera de los dos por las causas y en la forma establecida por la ley. Los tribunales determinarán los casos en por qué razón de equidad la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada por su estabilidad y singularidad al matrimonio civil. Las pensiones por alimentos a favor de la mujer y de los hijos gozarán de preferencia respecto a cualquier obligación y no podrá oponerse a esa a esa preferencia a la condición de inembrargarle de ningún sueldo pensión o ingreso económico de cualquier clase que sea. Salvo que la mujer tuviera medios justificados de subsistencia o fuere declarada culpable se fijará en su beneficio una pensión proporcionada a la posición económica del marido y teniendo en cuenta a la vez las necesidades de la vida social. Esta pensión será pagada y garantizada por el marido divorciado y subsistirá hasta que su ex cónyuge contrajera nuevo matrimonio sin perjuicio de la pensión que se fijará a cada hijo la cual deberá ser también garantizada. La ley impondrá adecuadas sanciones a los que en caso de divorcio de separación o cualquier otra circunstancia traten de burlar o eludir esa responsabilidad. Ok, ahí hay algún tinte socialista en esa hora por ahí hay alguien que dice bueno, los sindicatos oye señores Estados Unidos está lleno de uniones y sindicatos y los países más desarrollados del mundo tienen sindicatos por favor señores miren a mí se me parece esto más al child support perdóname el artículo tiene que ver con el alimony alimony también child support y alimony eso está todo ahí yo creo que los americanos copiaron de ahí está todo ahí y podemos estar o podemos no estar de acuerdo pero eso no va a un segundo eso es un artículo conservador eso es un artículo conservador y aquí hay gente de derecha que no entienden así mismo eso por lo que yo veo es un artículo conservador completamente sí exacto protección de la familia y responsabilidades eso no tiene nada que ver con el socialismo en lo absoluto mira Carlos déjame dar una visión de lo que nosotros llamamos la causa por la restitución de la constitución ¿por qué hay que restituirla? a ver nosotros planteamos la restitución de la constitución no porque sea buena la constitución esto es esto es algo que bueno puede venir adicional en el paquete de que la constitución es buena o sea yo no yo no yo no pienso en que se debe restituir porque es buena porque entonces yo estaría buscando quizás encontremos una mejor por ahí por el mundo oye vamos a poner la sudafricana que está buena o está un poquito mejor que la de nosotros vamos a poner la de Texas porque la gente está pensando en la constitución de Estados Unidos tiene 50 50 constituciones quizás la de Montana nos convenga o quizás nos convenga la de Delaware que es un país pequeño un estado pequeño o sea si fuese por la calidad de la constitución habría muchas propuestas quizás tres personas como somos Mondega de Garaycoyo pues cada uno tuviera una una constitución de un estado distinto que es normal pero nosotros no nos basamos en la calidad de la constitución de su articulado que es buena que es alta que es muy coherente muy cubana tiene que ver con nosotros yo me baso en la legitimidad yo me baso en los sucesos históricos yo me baso en lo que yo creo que es Cuba hoy Cuba hoy es un país bajo golpe de estado bajo golpe de estado en Cuba hay un golpe de estado claro en la continuación en progreso que si lo agarras lo agarras infraganti está sucediendo todos los días cada hora del día ese país está bajo el poder de un golpe de estado en violación de la constitución legítima entonces cuando tú lo miras de esa manera ya o sea la constitución se defiende cerrada hay gente que ah imagínate claro la defiendo cerrada ¿por qué? porque ese es el espíritu republicano el respeto a la ley ¿qué dice la ley? lo que diga no importa lo que diga hay que respetarla diga lo que diga hay que respetarla eso es ser republicano eso es ser de derecha para los que por ahí se atrincheran en una falsa trinchera de la derecha ¿me entiendes? ser republicano es defender la ley tal como está ¿ustedes saben cuántos analfabetos hay en Estados Unidos que están dispuestos a dar la vida por la constitución de Estados Unidos? en Estados Unidos hay muchos analfabetos no voy a pensar es bastante yo me lo he encontrado en mi trabajo en mi trabajo nos he encontrado dímelo a mí que estoy en la industria médica de transportación médica un multimillonario un multimillonario analfabeto me lo encontré ¿entiendes? un dueño de una fábrica analfabeto me lo encontré entonces o sea pero Estados Unidos no tiene una gran constitución dejen el mito ese Estados Unidos tiene una gran nación que defiende a ultranza su constitución y si usted defiende una constitución no importa si está mala o buena si usted defiende una constitución aunque no sirva usted va a avanzar porque usted le va a hacer un primer amendment un segundo amendment un tercer amendment una quinta enmienda una 14 una 25 una 27 enmiendas cuando usted tiene una basura de constitución usted le hace 27 enmiendas y ya no es una basura pero lo que vale en Estados Unidos es que este pueblo no permite que se viole esa constitución la actitud del pueblo del pueblo para con esa constitución eso es lo que vale en Estados Unidos ¿entiendes? ahora nos faltó a los cubanos nos faltó a los cubanos eso a ver de inicio no faltó el problema es que nos metieron en una vorágine de que si las armas y que si acá que la lucha revolucionaria y era la lucha constitucionalista era la lucha pero estoy hablando de cuando Batista mete el golpe de estado el pueblo en general no salió a defender su constitución a ver también estuvo la traición de los Estados Unidos acuérdate que Batista da el golpe de estado el 10 de marzo el 27 los norteamericanos lo reconocen públicamente como el presidente legítimo la palabra legítimo ¿me entiendes? o sea agarras a la persona ilegítima y la nombras legítima la reconoces legítima o sea no hay no hay un acto más traidor no puedo imaginar un acto más traidor que ese respecto a ese golpe de estado no puede haberse ejecutado un acto más traidor que el reconocimiento de Batista como presidente legítimo de la nación 14 días 14 días después o 13 días después o 17 días después 17 días después 14 no días 27 17 días no 17 17 17 días eso es un acto traidor para para con un pueblo que adoraba a Estados Unidos y todavía lo adora Cuba todavía los cubanos todavía adoran a Estados Unidos es el país de referencia entonces en Cuba siempre ha existido y yo lo recuerdo de niño el criterio de que si los Estados Unidos lo hace es porque eso es si los Estados Unidos dice que sí es porque si dice que no es porque no ese pueblo fue el que se engañó y bajó un poco la guardia no se dejó de luchar contra Batista nunca se dejó de luchar contra Batista pero vino la vorágine del moncado y lo que era una lucha constitucional se convirtió en una lucha del plomo y esto se inculcó en la cabeza hasta el día de hoy y se abandonó la lucha constitucional la lucha dicen de Batista Batista nunca restituyó la constitución y les voy a explicar por qué sencillito porque no hubo balance de poderes él restituye aparentemente la constitución independencia de poderes no hubo ni independencia ni balance de poderes es ilógico es ilógico que haya un congreso del 54 al 58 son dos congresos o dos o tres dos congresos dos congresos democráticamente electos en un país donde hay inclusive grupos armados supuestamente ese congreso es representativo hay oposición contra Batista supuestamente no es ilógico que ese congreso decreto haya permitido que Batista sin interrupción por muchos meses haya puesto una y otra vez el artículo 41 ¿por qué lo hacía? porque el congreso no era independiente del poder ejecutivo tenía al congreso cogido por las olas o todos los tipos de congreso del poder legislativo eran unos corruptos junto con Batista entonces había una cofradía y había una una un comprometimiento entre esos dos poderes ya el legislativo igual entonces no hubo una restitución real fue falsa la restitución no es que la constitución fuera mala no es toda esta aureola de Estados Unidos primero apoyando al dictador Batista apoyando al golpista de Batista y después cuando ya tiene conformado el revolucionario de Fidel Castro ya está el criterio lucha revolucionaria gobierno revolucionario leyes revolucionarias se nos borraron la constitución yo lo que le pregunto a las personas que no quieren la constitución del 40 ¿cuál es la posición de ustedes respecto a la legitimidad de las cosas? a la legitimidad de las cosas si usted tiene que decidir entre entregarle una propiedad a su dueño legítimo o entregársela a un estafador ¿a quién usted se la da? ¿es importante la legitimidad de las cosas? a la hora de usted tomar decisiones en su vida ¿es importante atender a qué es legítimo y qué no es legítimo? de eso es lo que se trata hoy no se trata de que si el artículo 15 que es de oro perfecto ese artículo 15 no se trata del 60 perfecto el 60 sin el 60 no hay capitalismo en ningún lugar del mundo sin el 60 no hay capitalismo el 60 cuando no cuando no haya derecho al trabajo triunfó el comunismo porque en el comunismo no hay derecho al trabajo en el socialismo en Cuba no hay derecho al trabajo usted tiene derecho a ser profesor universitario si usted es revolucionario si usted puede el sistema si no usted no tiene ese derecho en las poblaciones carcelarias el trabajo es un privilegio y hay que ganárselo no es un derecho la población carcelaria no tiene derecho al trabajo y cuando usted tiene una población que no tiene derecho al trabajo tiene que vestirla alimentarle darle techo y buscarle medicina y buscarle de todo los que no quieren derecho al trabajo lo que están abogando es por comunismo porque sin derecho al trabajo ¿cómo vas a garantizar el derecho a la vida si el hombre vive del fruto de su trabajo? ¿me entienden? lo que pasa es que tienen el cerebro así el tamaño un chícharo y ellos creen que invertir 100 millones de dólares en una gran empresa no es trabajo eso no es trabajo ¿me entienden? entonces todo eso es trabajo cuando el trabajo no sea un derecho inalienable usted tiene propiedad privada por gusto la puede trabajar sí, perfecto la trabajó pero si al poder le da la gana de prohibírselo se lo prohíbe ¿por qué? porque no es un derecho inalienable yo estoy de acuerdo en eso yo estoy de acuerdo en eso hay muchas personas hay muchas personas hay muchas personas y he visto algunos comentarios son dos nada más dos personas en el chat con un comentario yo pienso que son hay una confusión con los cubanos y cuando yo abrí el espacio hoy hablé de esos cubanos que les gustan los hombres duros y Batista fue un tipo duro trajo respetó la propiedad privada pero Batista fue un dictador justo no nos guste Batista fue el que le abrió más la puerta a los norteamericanos sin las reglas que quería los auténticos y eso es una confusión grandísima y como vinimos a los Estados Unidos a vivir creemos que todo lo que vuelve a ser coherente es comunista y no reconocen que la historia Batista nos traicionó al pueblo cubano porque fueron los americanos los que le dijeron no reconocemos otro gobierno que no sea que no venga de la Sierra Maestra ya estaba ya estaba el gobierno en la Sierra Maestra y Batista se largó a mí me dijo un señor mayor yo con 12 años oficial de Batista me dijo Batista nos traicionó con muchos generales que nos traicionaron y partaron con Fidel Castro con el comunismo Batista dejó embarcado a medio mundo y se largó del país o sea la gente como viene para los Estados Unidos ven wow el derecho a las armas hay mucha confusión aquí Yuli ahora Yuli tú que eres una muchacha joven tú no estás confundida tú estás de acuerdo con la C40 yo te voy a explicar mira a ver yo voy a poner dos puntos el primero que voy a poner cuando yo salí a las redes sociales yo siempre dije que yo no pertenecía a ningún grupo del exilio y lo mantengo yo soy republicana conservadora esa es mi posición en Estados Unidos porque yo vivo aquí y yo soy ciudadana americana soy cubana pero soy ciudadana americana ahora el conservadurismo pasa por el ya no puede ser presidenta ya no puede ser presidenta de Cuba no pasa por el respeto de la ley y yo tengo que respetar la ley ese es el conservadurismo para mí real no ahora qué sucede yo veo una problemática aquí con la C40 mira cuando un cubano le empieza a decir a otro cubano que es un sectario que es un que es un loco que es un demente que es un socialistoide porque ser socialista hay muchos que lo son pero cuando se le dicen se ofenden cuando cuando se cae en ese tipo de comportamiento de un lado o de otro ya ahí es donde empieza el problema ahí es donde empieza el problema y obvio que hay un problema grande con este con esta parte de la historia que en realidad nos pertenece a todos porque todos somos cubanos entonces es tu responsabilidad como cubano no porque venga ahora a Garaycoa o el señor Vigoa o el señor Mondejar o tú mismo Carlos a decirme a mí mira tú tienes que leerte la C40 tú tienes no no eso es una obligación cívica yo siempre lo he dicho de cada ciudadano de acercarse a su historia eso es algo que yo creo que tiene que existir y se ha creado un vamos a decir que un criterio generalizado en las redes que todo el mundo ahora que hable de conservadurismo o que tenga una voz republicana o que no esté de acuerdo con un determinado proyecto personal revolucionario porque de eso se trata la izquierda la izquierda es revolucionaria o sea la izquierda no es conservadora el conservador es el que conserva lo que ya está la izquierda siempre tiene que estar buscando qué hacer siempre tienen que estar saliendo a luchar por algún derecho derechos que ya están pero que ellos mismos se los inventan y todos los días una marcha diferente es una protesta diferente esa es la izquierda y eso es lo que yo combato furibundamente porque lo estoy viendo aquí en los Estados Unidos ahora yo no le digo a nadie en su cara lo que tiene que hacer ni cómo tiene que votar entonces cuando se establecen esos paradigmas esas ideas de que tú eres un sectario tú eres una pátrida o tú eres cualquier cosa deleznable que se les ocurra entonces ahí es donde está el problema y yo creo que el ataque no es solamente a las C40 yo creo que el ataque es a esa derecha cubana republicana que está de alguna manera emergiendo que está surgiendo y que está haciéndose sentir en las redes y que no está de acuerdo con ciertos proyectos revolucionarios que están en la palestra y que tienen apoyo y que tienen financiamiento es así eso es lo que yo pienso entonces yo creo que ahí es donde está la problemática yo sí creo que se debe de analizar la constitución se debe leer y se debe mirar la constitución con otros ojos de hecho hay artículos ya me corregirán 285 286 que te da la posibilidad si tú quieres de reformar la constitución en un momento determinado lo puedes hacer hay que analizar también el contexto histórico en el que se hizo la constitución todo lo que estaba pasando en el mundo no solamente en Cuba entonces cuando tú analizas esos esos procesos históricos y tú los miras y tú los analizas desde la historia misma y no desde la proyección actual entonces tú vas a sentir un poco más de claridad a la hora de ver esta problemática pero lo que sí yo veo muy muy deleznable muy desagradable es tratar de ver a una persona que defiende la restitución del hilo constitucional como un un ser de alta peligrosidad o un ser una secta una secta como le dicen exactamente un sectario alguien que que pertenece no sé a un mundo aparte y entonces ya te empiezan a caer arriba entonces yo pudiera decir bueno usted también es un sectario o sea un sectario de otros proyectos que usted defiende no sé por qué razón los defiende pero yo pudiera decir lo mismo y sin embargo no lo digo porque yo en mis directas yo no he salido a atacar a nadie a decir usted usted es un es un socialista y de usted no usted es lo que usted quiera ser porque para eso usted es libre y vive en libertad pero yo creo que eso de estarle llamando a las personas calificativos o apodos que son desagradables y que además no tienen nada que ver con la realidad yo creo que ahí es donde está la problemática y es donde nos estamos dividiendo y equivocando al mismo tiempo esa es mi apreciación personal no sé si el chat o las personas del panel está muy clara está muy clara yo estoy de acuerdo contigo hay veces que ellos se les llaman a algunas personas socialistoides pero los socialistoides cuando vienen sin argumentos vienen atacando hay personas que yo siento que hay una gran confusión y como estamos en los Estados Unidos un país de mucha se confunde la gente yo veo en los Estados Unidos oye señores cuando tú ves la política doméstica norteamericana déjenme decirle es la política más socialista del mundo aquí tenemos muchos problemas esta es la política no pero la política de este país doméstica es socialista los programas sociales yo trabajo en la industria médica en transportación médica cuando tú tienes que recoger gente oye gratuito eso sale de los impuestos aquí hay gente que le pagan todo aquí hay gente que le pagan el teléfono el plan 8 y hay gente que tienen todos estos programas y son capitalistas son súper capitalistas pero aceptan todo lo que le dé el gobierno y cuando tú ves la política doméstica de este país esto es una yo digo no en Cuba si es el capitalismo salvaje en Cuba si es un capitalismo salvaje no se olvidan de los viejos de las personas de la tercera edad de los niños los descapacitados usted tiene que ver la cantidad de beneficios que hay para personas descapacitadas en los Estados Unidos es más los mendigos de la calle cogen ayudas del gobierno la venden para coger droga esto eso es cómo se llama eso derechos sociales y hay una confusión ¿por qué? porque los auténticos cuando agarraron el poder llamaron a los americanos vidente ahora dice vidente gracias dice mi opinión es que hay que rescatar todo lo bueno de la C40 y quitarle las partes socialistoides y hacerle sus enmiendas hay que hay que hay que sentarse y a verla ahora pero ¿cuál es socialismo? a ver lo que dice el doctor León que ha pasado por aquí y me imagino que lo está viendo porque él iba a ver esto el doctor León dice bueno Carlos lo que pasó aquí fue que imagina todos los presidentes que estaban todos los presidentes que estaban habían pasado ante los auténticos como dijo ahorita Biboja tenían un norteamericano al lado lo de Machado Machado era cabildero de la compañía telefónica norteamericana un presidente cabildero de una compañía norteamericana simplemente miren los auténticos hoy esto es para los trompistas que están por ahí los auténticos hicieron lo mismo que hizo Trump nacionalista Trump llamó a los americanos dijo esto es 50-50 aquí hay que hacer negocio mitad y mitad no la ley de usurero tú no puedes explotarme a mí que hizo Trump con China que hizo Trump con sus aliados económicos México y Canadá no le puso aranceles altos altos al al hierro no le puso aranceles altos al cobre y a toda toda esta materia prima Trump hizo lo mismo que hicieron los auténticos llamaron nacionalismo y los auténticos dijeron espérate hermano este es mi país y el cubano tiene derecho a este país y yo te voy a pagar como debe ser el campeón eso no le gustó a los grandes bancos norteamericanos y se creó la bola dentro de la sociedad y esa sociedad empresarial y toda esta gente que eran comunistas los auténticos y vino el golpe de estado porque encontraron en Daytona Beach a su peón Fulgencio Batista entonces yo veo que todos los trompistas muchos trompistas atacan a la C40 pero coño Trump hizo parecido a la C40 nacionalismo América primero que hicieron los auténticos Cuba primero y a partir de ahí vamos a empezar la república si fuera comunista los auténticos si fueran comunistas no hubieran respetado la propiedad privada el derecho a la huelga el derecho a manifestarse asociación habían empresarios no se metieron con nadie en la sociedad eso es una falacia eso es una mentira es una mentira entonces esos mismos que dicen que atacan a la C40 quieren a Trump pero Trump Trump que hizo Trump acabó con la ley de usureros con China y con sus aliados económicos con la ley de usureros en Europa que estábamos pagando todo esto es la C40 señores esos fueron los auténticos en el país que era una república joven realmente a partir del 44 hasta el 52 no le dieron tiempo podían haber hecho muchas transformaciones muchos arreglos de esa constitución en la medida que iba avanzando el país iba desarrollándose el país iban saliendo personas diferentes con otro nivel de conocimiento en el país claro que yo creo que se hubiéramos mejorado no hubiéramos caído en el desastre este porque sin Batista no hubiera existido Fidel Castro Batista fue el pretexto para que llegara Fidel Castro así que los batistianos los batistianos que aman a Batista y que quieren a Batista Batista fue responsable sin Batista hoy estuviéramos todavía en Cuba disfrutando Cuba Garaycoa porque quería hacerte una pregunta pero responde no importa Roger gracias por ahí habló a ver vamos a leer esto Garaycoa Carlos y el panel sería bueno agregar la constitución del 40 que quede prohibido el socialismo y cualquier partido comunista oye y que bueno que dices esto el doctor León que ha estado aquí dice que Grau San Martín presidió a los comunistas los votó Grau los votó no solamente eso no solamente eso mira habría que eliminarle la influencia comunista del 33 y agregarle lo mejor la constitución del 1 no sé Garaycoa usted puede responder esto por favor y habla vamos a responder primero de todas maneras te quería hacer un comentario cortico la constitución del 40 no permite y Julie lo estaba leyendo ahorita el artículo 37 no permite la creación de partidos u organizaciones que atenten contra la forma de gobierno establecida en la constitución básicamente está diciendo que no se permite la creación de partidos u organizaciones con carácter totalitario fíjate si es así que los grandes detractores de la constitución los que siempre estuvieron en contra de esa constitución para que no se restableciera porque los iban a declarar ilegales fueron justamente los comunistas comunistas que estaban incluso detrás de Batista pinchándolo para que no restableciera esto completamente para que esa constitución no entrara completamente en vigor porque por el artículo 37 no hay cabida para la existencia de ese tipo de organizaciones eso no significa que alguien en particular pueda pensar que el socialismo y el comunismo es bueno bueno esa es la libertad de pensamiento que tienen las personas que la constitución no es pero de ahí a tú querer llegar y hacer lo que hicieron estos bárbaros de inventar el socialismo esto en Cuba no eso no es permitido por la constitución así que el amigo que puso el comentario no es necesario lo mejor que tiene la constitución de 1901 ya está incluido en la constitución de 1940 como que que artículo a ver para el cobre puede explicarnos eso usted que sabe hay por ejemplo el problema es que no son no son iguales los números no por ejemplo hay uno en la constitución de 1901 por ejemplo un artículo es el 114 y entonces en la constitución de 1940 es no sé el 87 por poner digamos un ejemplo pero básicamente son muchos de estos artículos fueron transportados en espíritu a la constitución de 1940 y adecuados al momento en que se estaba realtando esa constitución ahora mismo no te puedo traer ningún ejemplo concreto te voy a decir dos o tres el artículo 7 de la constitución de 1901 es el 15 de la del 40 o sea señores la constitución de 1901 tiene artículo 15 el artículo 7 de la constitución de 1901 es el 15 también te quita la ciudadanía se agarra a otra el 8 es el 17 el 41 por ejemplo no recuerdo si es el mismo 41 mira el el artículo 9 disculpen el 9 es el mismo 9 la obligación de defender la patria con las armas en la mano el 25 el 14 de la constitución de 1901 que es la la pena de muerte a la para delitos que no sean personas que no sean o para que no sean delitos políticos es el 25 de la constitución del 40 mejor redactado porque en la constitución del 40 parece que hubo algún problema en esos esos 40 años entonces en la constitución del 40 especifican que es paramilitares y traición a la patria es decir el 25 de la constitución del 40 es el 14 de la constitución de 1901 y el 41 y el 41 cuál era el 285 y el 286 de la constitución del 40 es una ampliación más al detalle del artículo 115 de la de 1901 correcto no el 285 y el 286 son dos joyas son dos joyas porque el artículo 115 de la constitución de 1901 es muy escueto entonces lo que hacen es decir ok hay enmienda parcial y enmienda total y regula la enmienda parcial incluyendo la iniciativa iniciativa legislativa ciudadana ya o sea que no se especificaba en la de 1901 tiene que partir del congreso todo no en la de 40 hay una iniciativa ciudadana o sea el pueblo puede reunirse y proponer una enmienda a la constitución puramente el pueblo ciudadanos personas así como hizo este señor Osvaldo Payá bien en la constitución de 1940 reúnes 100 100.000 firmas hoy sería facilísimo tenemos más población internet todas esas cosas y puedes proponer una enmienda directamente del pueblo y hay que darle solución en un plazo de un mes hay que darle 26 tú puedes restringir la soberanía como la tiene restringida España como la tiene restringida Francia para integrarte a un bloque económico además el 26 prohíbe la revolución de Fidel Castro ya eso correcto claro claro ahora Juli léeme como Juli la maestra aquí porque es la académica léeme el artículo el artículo 52 esto es bueno para los maestros de Cuba que los maestros de Cuba escuchen esto para mí esto se me hace una constitución muy avanzada y socialmente está avanzada señores porque es la representación del pueblo cubano es el cuidado de su pueblo adelante ¿cuál fue que me dijiste Carlos? el 52 52 porque nos están mirando maestros en estos momentos también tengo en Cuba me pasan mensajes que hay casas que nos ven maestros para que sepan los maestros lo que había con esa constitución sí ya voy sí esta es la enseñanza toda enseñanza pública será dotada en los presupuestos del estado la provincia o el municipio y se hallará bajo la dirección técnica y administrativa del ministerio de educación salvo aquellas enseñanzas que por su índole especial dependen de otros ministerios el presupuesto del ministerio de educación no será inferior al ordinario de ningún otro ministerio salvo caso de emergencia declarada por la ley el suerdo mensual del maestro de instrucción primaria no deberá ser en ningún caso inferior a la millonésima parte del presupuesto total de la nación el personal docente oficial tiene los derechos y deberes de los funcionarios públicos la designación ascensos traslados y separación de los maestros y profesores públicos inspectores técnicos y demás funcionarios escolares se regulará de modo que en ello no influyan consideraciones ajenas a las estrictamente técnicas sin prejuicio de la vigilancia sobre las condiciones morales que deban concurrir en tales funcionarios todos los cargos de dirección y supervisión de la enseñanza primaria oficial serán desempeñados por técnicos graduados de la facultad universitaria correspondiente Ayuli ¿Cómo tú interpretas esta parte del salario de los maestros y los beneficios de los maestros? ¿Cómo tú interpretas eso? Bueno, mira el salario de los maestros te voy a decir la profesión del maestro ha sido una profesión muy mal pagada a lo largo de la historia Menos Japón En Japón la pagan muy bien Menos en Japón exacto pero en el resto de los países ha sido muy mal pagada yo creo que se debe en una futura cua futura estimular el salario de los maestros porque de ello va a depender el desarrollo de la sociedad si tú no tienes eso me parece que estás por mal camino pero mira aquí tenemos una cosa curiosa por ejemplo aquí la educación primaria es gratis aquí en Estados Unidos tú empiezas a pagar después pero tenemos otro problema el salario del superintendente ustedes saben las personas en el chat cuánto puede ganar un superintendente aquí millones millones casi el salario de un presidente y eso es un problema porque mira te pongo el caso de Carvalho Carvalho es un desastre gracias a Dios que fue para California entonces yo sí creo que se debe desregular un poquito esto en una Cuba futura es lo que pienso poniendo el ejemplo de aquí de la experiencia mía en Estados Unidos aquí dice pero no está en la constitución dice auténtico no sé a qué te refieres si al salario bueno aquí en la constitución está especificando que deja esa responsabilidad a las municipalidades y a las provincias según tengo entendido aquí no sé si Garaycoba querrá aportar un poquito más a ver disculpa disculpen que tenga el dedo así levantado no 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 Carlos cuando empezaste a hablar ahorita que estabas hablando de educación yo te había levantado el dedo porque quería añadir un comentario pero veo que el comentario viene mejor ahora mira Carlos si no se hubiera interrumpido la constitución si no se hubieran dado estos golpes de estado con esa misma constitución con esos mismos artículos que tienen que ver con la educación Cuba se hubiera convertido para los años 76 más o menos 76 80 Cuba hubiera se hubiera convertido en una especie de Taiwán o de Japón en el Caribe ¿por qué? porque cuando tú te pones a mirar un estado por definiciones políticas un estado es el territorio las personas que lo ocupan y la ley con la que se gobierna con la que se maneja ese estado pero cuando tú hablas del territorio normalmente todo el mundo piensa en los recursos es que el recurso más importante de un estado son justamente sus habitantes sus nacionales los ciudadanos las personas que habitan ese territorio entonces vayan pensando incluso este es el gran sueño de los constitucionalistas de muchos de nosotros nosotros pensamos y apostamos grande en esa dirección que con esta constitución puesta de vuelta en Cuba a la vuelta de unos 15 años de unos 20 años el nivel educativo que se empieza a alcanzar puede propiciar que Cuba dé un salto económico social y político tan grande que se pueda convertir en un real Taiwán o en una real un real Japón o en una real Israel en el centro del Caribe eso es lo que permite cuando la el estado invierte recursos para hacer crecer el capital humano porque de eso se trata es posible yo no voy a entrar a discutir aquí ahora si sí o si no pero es posible que cuando se restituya la constitución haya que ajustar esto de la millonésima parte es posible pero ahora mismo lo que sí tengo que decirles es que con ese artículo todos nosotros podemos empezar a soñar que nuestros hijos y nuestros nietos van a ser capaces de poder construir una Cuba como realmente la necesitan los cubanos hoy y la van a necesitar los cubanos mañana yo tengo una pregunta para agarrar el co si me permites Carlos yo esa parte de la millonésima o sea yo sé que eso pertenece a un lenguaje propio de la época o sea eso habría que actualizarlo exacto pero por ejemplo aquí estamos teniendo un problema grave con la educación y son todos estos puntos socialistas de la teoría crítica de la raza el adoctrinamiento y demás ¿cómo quedaría o sea tendría quedaría la educación completamente en manos del Estado o por ejemplo pudiese existir educación privada escuelas privadas la misma constitución lo dice sí dice la misma constitución lo dice la misma constitución lo dice mira ahora las dos mejores universidades me voy a dejar rapidito permíteme Julie las escuelas privadas aquí son regidas por el Estado claro sí yo sé el Estado siempre el Estado siempre va a tener las manitos por ahí contiene una autonomía las escuelas privadas con un nivel de enseñanza diferente en alguna cuidado porque a la religiosa están metiendo la Agenda 2030 por ahí adelante quería acotar dos cosas mira eso se adelantó ese artículo se adelantó pero increíblemente los estudios psicológicos se han hecho con niños con adultos con jóvenes la personalidad del niño se empieza se forma hasta los 7 los 8 años esos niños esos maestros primarios ya Finlandia todos esos países los mejores talentos que salen de high school ellos le ponen un salario bien alto para que no vayan para una carrera de medicina para que no vayan para una carrera científica sino que vayan a ser maestros primarios entonces cuando usted potencia al maestro primario ese niño que ya forma sus emociones va a tener talentos enseñando niños niños chiquitos porque a veces el talento se va a las universidades los mejores talentos de un país se va a las universidades en vez de ir a la primaria eso se adelantó a lo mejor que hay en pedagogía actualmente que es los mejores países como Finlandia que tienen que están en las pruebas de pizza de pizza están entre los primeros lugares es porque hacen eso porque forman los niños desde los mejores talentos del país van a ser maestros no van a ser científicos y eso ahí cuando usted potencia el salario fíjate que la constitución es una ley constitucional el maestro primario lo demás es otra cosa y cuando usted lo tenga así todo el mundo va a querer vivir bien y se va se va a convertir en maestro primario eso es excelente era una idea que era revolucionaria en ese momento porque no se había aplicado pero hoy se sabe que es así exactamente como debe hacerse en una sociedad que quiera ser un país desarrollado que quiera tener en 20 o 30 años profesionales de primer nivel porque Cuba para 1976 esa fuerza Cuba invertía mira Holanda que yo creo que es el país que más invierte en educación invierte el 8% del PIB Cuba invertía el 20% iba a invertirlo por no sé cuántos años el 20% del PIB en educación para que esa masa de personas cuando llegara a la edad profesional adulta que es más o menos alrededor de los 28 a los 35 es cuando las personas adquieren premios nobel cuando las personas son verdaderamente útiles porque inicialmente es como una esponja cogiendo agua pero después te exprime la esponja y suelta todo lo que tiene eso iba a ser maravilloso troncharon todo eso y ya sabemos las consecuencias ahora para terminar ya casi eh Vivoa no hay otra para ti y se la voy a hacer esta pregunta para terminar con esta pregunta quiero ponerle un audio también para que escuchen por donde va Chile eh no hay otra opción Vivoa que la constitución del 40 mira que dicen a ver que dicen los que no quieren la constitución mira que han dicho que quieren nosotros planteamos la idea de restituir la constitución del 40 como la solución definitiva eso significa que pudieran haber una una escalera o una serie de soluciones escalonadas intermedias que Eduardo Garaycón lo ponía como tirar una piedra en el río para pararte en la piedra y tirar otra piedra para pararte en la piedra pero cruzar el río es la idea entonces la restitución de la constitución de 1940 nosotros la vemos como la solución definitiva el movimiento constitucionalista va a dejar de funcionar como un movimiento por la restitución de la constitución cuando se restituya la constitución quiere decir si mañana por otras vías se llega a una democracia en Cuba pues surgirá un movimiento vamos a poner a este muchacho por democracia porque el tipo está muy altivo entonces mira nosotros lo planteamos como la solución definitiva lo que quiere decir que más allá de que mañana pueda haber un el triunfo de la democracia en Cuba si no se restituye la constitución de 40 siempre habrá un grupo que argumentando situaciones legales pues y ya sin la necesidad de la lucha clandestina y estas cosas sino en una lucha pública porque va a haber una cierta libertad de expresión y ahí si hay que agarrarse a ver si no convencemos al pueblo de verdad entonces y en ese sentido somos incómodos porque no hacemos el compromiso de bueno si triunfa la democracia ya no 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 si la democracia triunfa con otra cosa que no sea la constitución nosotros vamos a seguir con lo de la constitución porque lo nuestro se para con la restitución la única manera de sacarnos a nosotros de la lucha es restituyendo la constitución mira yo he visto he estado mirando el chat y yo creo que ya tú estás terminando dame dos minutos para hacer un paneo histórico Machado en el 28 hace una enmienda lo que le llaman una enmienda a la constitución hay quien le llama una nueva constitución un constituyente y todo ilegítima no tenía poder soberano a partir de mayo del 29 Machado comienza a ser un dictador un tirano y esto le costó cientos de vidas a Cuba en las calles estudiantes asesinados todas estas cosas cuando la presión popular y el levantamiento de algunos sectores del ejército en todo el país provoca que Machado declare suspenda los derechos constitucionales y declare estado de guerra en toda Cuba en el año 33 hacia el mes de agosto el gobierno de los Estados Unidos obliga a Machado a irse y Machado pide licencia al Congreso y más tarde se abandona el país el Congreso le concede la licencia para que se vayan darle un golpe a Machado era legítimo darle 10 golpes a Machado era legítimo porque Machado no era un presidente legal Machado era un usurpador del poder a partir de mayo del 29 y los gobiernos que suceden a Machado lo hacen basado en la misma autoridad de Machado que era usurpadora y por la fuerza por lo tanto el golpe militar cívico-militar la revolución cívico-militar que se le hizo a Céspedes es legítima porque el que no era legítimo era Céspedes Céspedes podía presentarse como una buena solución pero no era legítimo ya entonces estas personas cívicos-militares los sargentos los estudiantes algunos algunas personas ya mayores como Grau pues hacen la revolución del año de septiembre del 5 de septiembre del 33 Fidel Castro nos presentó a nosotros a nosotros siendo muchachitos en quinto grado estaba yo en las clases de historia que la la mal llamada revolución del 33 ¿ya? ¿entiendes? entonces ahora combina esto Machado no es ilegítimo es ilegal y la revolución del 33 no fue una revolución fue un golpe ¿qué te están con esto? Pigoa disculpa agrega ahí que nos decían era el cuartelazo de los sargentos el cuartelazo de los sargentos no fue una revolución auténtica la de Lenin la pagaron los alemanes la de Fidel Castro la pagó Permindex y la pagó Estados Unidos la pagó la CIA y ahí sí teme revoluciones que los jueces y todas Portugal no la pagó nadie la de los claveles no la pagó nadie la de los sargentos no la pagó nadie y fíjense para que vean lo que es la ley que la revolución de los claveles al año esos oficiales fueron enjuiciados por la ley por el acto que cometieron ya y fueron licenciados del ejército pero ellos se sacrificaron con todo el altruismo de este mundo por quitar a un tirano del poder entonces la revolución del 33 fue auténtica la primera república no era una república real porque no la constitución no era soberana tenía la enmienda ahí clavada y no era soberana señores el presidente de Cuba no era la persona que más gobernaba en Cuba no era el que más mandaba ninguno de los presidentes entonces cuando esta generación del 33 nacida en el 33 todos estos sargentos jóvenes estudiantes prios toda esta gente que hacen esta revolución son lo que comenzó a llamarse la nueva república porque la vieja república o la que yo la llamaría pseudo república porque no era completamente una república ya que tenía un poder de otra potencia por sobre el máximo poder del estado ya entonces evidentemente todos estos cubanos que nacieron y se criaron bajo esta constitución de 1901 pues crecieron independientemente de su ideología con con un con un deseo grande no de ser originales de no tener que depender de nadie de no tener a los americanos ahí tanto es así que Grau no jura sobre la constitución de 1901 porque él dice que mientras esté la enmienda no va a jurar sobre ella entiende entonces todo este proceso del 33 al al 36 fue un proceso difícil difícil porque se intenta restituir la constitución de 1901 varias veces y él no era popular no era una idea popular y al final se hace la constitución de 1940 y nace lo que se llama la nueva república la nueva república es a partir de ahí a partir del 34 el 33 el 34 es la nueva república y queda detrás la vieja república con su vieja constitución con su constitución no soberana no soberana fueron golpes militares los golpes militares son golpes de estado si el pueblo no los apoya y si se dan contra contra personas contra presidentes legítimos contra estados legítimos pero un golpe militar contra un estado ilegítimo que además recibe el apoyo del pueblo fue declarado en el año 34 por la corte suprema como una revolución entonces fue una revolución en la elección del año 36 en las elecciones del año 36 ninguno de los revolucionarios del 33 se presentó hicieron retraimiento y no se presentaron no corrieron y en ese periodo presidencial político no hubo políticos del año 33 la otra acusación que la constitución del 40 la hicieron los ganadores y que tú querías que le hicieran los perdedores todas las revoluciones en esa constitución claro que le iban a hacer los ganadores pero no fue tan cierto no fue tan cierto eso porque hubo casi mayoría de los del partido liberal y el conservador creo que pusieron 45 pusieron 45 déjame déjame el tiempo Vivoa para terminar porque quiero y sé para ver si podemos volvernos a reunir porque esto está muy bueno está muy bueno este panel está muy interesante pero para dar el tiempo quiero poner un audio y no quiero pasarme ya casi me voy a pasar de tiempo no perfecto ya yo dije lo que quería gracias gracias Garaycoa no hay otra opción para las personas que dicen no hay otra opción para ti para usted no hay otra opción tiene que ser la constitución del 40 que le han dicho los detractores que que proponen ellos nosotros proponemos las 40 las que proponen estas personas nada estas personas básicamente proponen nada un batisteado un batistado peor porque no proponen nada Carlos no proponen nada el problema está que algunos hablan y te dicen que vamos a crear un nuevo pacto social cuando tú miras lo que está escrito es básicamente una copia muy mala de la constitución del 40 con muchos toques globalistas hay otros que dicen que no que la constitución de verdad es la de 1901 hay otros que no que lo que hace falta es ya ustedes saben el famoso previsito hay otros que dicen que no como el PDP que ya tienes un plan de gobierno hay otros que no que crean un consejo para la transición democrática en Cuba basado en la constitución de los Castro no tienen nada porque esos son sus ideas sus planes sus cosas escritas en sus proyectos pero ni son capaces tan siquiera de ponerlos en público y presentárselos al pueblo para que el pueblo le diga eso no es lo que queremos ellos no están dispuestos a pasar por ese trance es muy distinto de lo que estamos proponiendo nosotros nosotros todo lo que hacemos es público y estamos constantemente proponiéndolo a todos porque estamos abiertos a las críticas incluso somos transparentes en el sentido de que todo lo que decimos lo apoyamos y lo sostenemos en público en sitios en websites en directas en espacios en twitter en grupos en telegram a los cuales nos invitan y vamos y hablamos estamos todo el tiempo haciendo lo mismo dando el mensaje pasando el mensaje y explicando todo lo que se va a hacer con esto cómo de dónde vamos a salir y hasta dónde vamos a llegar esa es nuestra propuesta todos estos grupos proponen nada al final porque es que no se sabe ni qué no se sabe cómo cómo empiezan qué es lo que propones para el punto de partida y qué es lo que propones como punto de llegada esas cosas no se ven claras y cuando te ponen algo es mínimo es mínimo y no se basa incluso en explicarle nada al pueblo o contar con el pueblo básicamente todo lo están haciendo a escondidas y a espaldas del pueblo aquí detrás de todas estas conversaciones y todas estas discusiones lo que hay son como 10 o 12 constituciones dando vueltas escritas por un individuo o por un grupito de individuos con intereses y dinero qué constitución es la que anda dando vueltas por ahí porque yo no sé por ahí Paisé tiene el famoso pacto social el consejo de transición está proponiendo quitar el artículo 4 y 5 hacer algunas enmiendas a la constitución de 2019 Rodríguez propone la de 1901 exacto Pereyera Senén tiene otra a ver quién propone la de 19 quién propone la de 19 hay quien propone la de 19 Rodríguez 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 también propone la de 19 para el proceso de transición Carlos nosotros lo que proponemos es ir a la historia y a tenernos a la legitimidad claro a la legitimidad claro hay que ir a la historia es como ya dije con el chileno el amigo chileno Antonio un retrovisor Juli a ver Mondejar vamos a terminar con Juli Mondejar a ver no hay otra opción Mondejar tiene que ser la constitución del 40 han pensado en el pueblo dentro de Cuba no no aquí hay algo que tiene que saber el pueblo de Cuba y es sumamente importante yo no me canso de repetirlo es la deuda de los castros y la deuda de Batista y nosotros nos vamos a otra constitución esa deuda ya no es ilegal y los acreedores te van a ir encima la deuda que con los préstamos que tú le has hecho a los castros bajo la constitución del 40 son ilegales porque tú no le puedes prestar a delincuentes aquí tenemos ejemplo en Estados Unidos pero nosotros tenemos un antecedente de que Francia hicieron un un triway Francia Alemania y Gran Bretaña para cobrarle a la primera república cobrarle la deuda de la guerra pero como tú me vas a cobrar la deuda de la guerra si tú estás financiando a España y yo estoy luchando contra España y entonces después tú me quieres cobrar ese dinero entonces si nosotros no restituimos la constitución del 40 no podemos juzgar a nadie porque nadie cometió delitos bajo la nueva constitución y las leyes no son retroactivas como las leyes no son retroactivas esta gente quiere una constitución a modo para salvar a los comunistas me está diciendo y que se queden con sus propiedades a los otros y tribunales internacionales hipotecas el futuro del país porque Haití los negros de Haití no son brutos lo que Francia búsquenlo Francia le cobró una deuda de la guerra es decir ellos lucharon por liberarse y tuvieron que pagar por el daño que le causaron a los esclavistas entonces nosotros nos va a pasar lo mismo vamos a tener que pagarle a los que están financiando al Minin sus torturas sus abusos le vamos a tener que pagar si hay una nueva constitución por eso es que no se puede salir de esta constitución porque es la única manera de decirle al que venga no solo no te vamos a pagar sino que te vamos a llevar a un juicio por financiar al Minin usted mira a este le sacaron un ojo el otro se ahogó en la serbe de Arién y vamos a hacer un juicio colectivo a todos los que están financiando la dictadura a todos desde el día desde el primero de enero del 59 hasta que se caiga porque están en violación de la constitución del 40 y a delincuentes no se le paga la deuda entonces eso es muy importante porque entonces van a tener que estar pagándola imagínate que tú tengas que pagar un 20% de impuesto tendrías que ponerte un 25 porque ese 5 iría a pagar y eso atrasa el desarrollo del país porque estás elevando los impuestos pagando una deuda externa de unos delincuentes que le prestaron a unos delincuentes entonces esa es una de las cosas más importantes porque si no van a tener que estar pagando los hijos los abuelos los tataranietos por ir para allá arriba toda esa deuda como Alemania acabó el otro día de pagar la deuda Alemania la deuda de la segunda guerra mundial la acabó de pagar el otro día entonces es importante para no pagar la deuda gracias muy bueno muy bueno eso Yuli a ver tú que estás en los por ahí metida en los espacios de Twitter yo estoy oyendo calladas para que no me fusilen ahora se ponen las personas a grabar lo que se habla en los espacios eso es una práctica acusarte acusarte de terrorista de matón eso es una práctica estalinista ya lo dije estalinista tiene que dejarlos increíble como oye oye así mismo fíjate como somos oye ni yo que trabajé de militar hay tipos que nunca fueron militares nunca fueron nadie oye y tienen el sistema castrista dentro te graban yo conozco un personaje que tiene redes sociales que si tú hablas con él primero él te graba el tipo es muy famoso no voy a decir eso no pero el tipo te graba como porque lo tienen en la sangre es que fueron estos fueron en Cuba 33 33 no fueron no fueron militares activos los militares activos no caen en esta pero los chivas los chivas a poco por unas habitas de frijoles si lo hacían y lo siguen haciendo y lo trasladan para acá desgraciadamente así Yuli tú que te metes por ahí oye yo estuve oye Garecoa amigo yo estuve cuidando a Fidel y no tengo fotos de Fidel Castro en mi casa había fotos de Fidel y estaba buscando a ver si había nunca tuve una foto de Fidel Castro a ver Yuli haciendo un poquito de humor vamos a poner un toque humorístico aquí tú sales hablando en un space y al otro día se van en una directa es contenido es contenido es contenido para fusilarte después no mira yo te voy a decir a ver yo no voy a vivir yo no tengo planes de vivir más en Cuba yo tengo mi vida aquí en Estados Unidos pero yo quiero la libertad de mi pueblo yo quiero que el pueblo cubano sea libre próspero una sociedad donde las personas tengan derechos sean iguales ante la ley no un igualitarismo marxista no esa máquina colectivista donde quieren meter a todo el mundo entonces yo miro las opciones yo digo bueno la de 1901 tiene cosas muy buenas pero vamos a ir para atrás en la historia no creo o sea hay que avanzar ¿no? todos esos pactos revolucionarios que andan por ahí son ya la palabra lo dice son pactos sociales o sea son un individuo que se sentó un día a escribir un papel sin contar con nadie lo plasmó ahí y ya esa es su idea propia eso tampoco porque ahí no se contó con nadie un plebiscito vinculante que alguien me dé una razón para que el tirano quiera plebiscitar algo no creo que eso vaya a pasar eso es inviable entonces vamos decantando entonces nos queda la constitución del 40 a la cual yo creo que se le pueden hacer sus ajustes pertinentes y se puede restituir entonces sí apostaría por esto sí apostaría por esto con sus pertinentes cambios que tienen que venir con el tiempo porque bueno ya ha pasado no es que haya pasado el tiempo porque mira la de Estados Unidos tiene muchísimos años pero es que ha habido una ruptura producto de la misma tiranía y toda esta traición a la que ha sido sometida el pueblo cubano que es la palabra con la que yo lo defino traición es para mí la palabra clave en todo esto y mucho cuidado con la prensa miren lo que hizo Herbert Matthews que puso a Fidel lo comparó con Abraham Lincoln y entonces creó toda una propaganda para que Castro también llegase al poder toda esa propaganda ayudó por eso mi insistencia en que no le crean a la prensa lean y busquen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones eso es lo que vean estos canales vean estos canales vean los canales donde hay debate donde se genera el debate y que no me linchen por favor oye no se vayan no se vayan el lunes estuve a un señor de Chile por aquí y Chile hoy está miren como está Chile es un audio que me mandaron es un país que iba avanzando económicamente con un nivel cultural alto profesional de los chilenos y miren los chilenos que tú me decís Vivoa yo quería decir que yo voy a pensar el argumento del comunismo el socialismo de la C40 cuando yo vea que los castros escuchen a estos que dicen eso y se den cuenta de que la constitución es comunista y que la agarren ya entonces si yo veo que los castros dicen como no nos hemos dado cuenta nosotros si estos eruditos ahí están diciendo que la constitución claro que es comunista mira hay que regresar a la constitución de 40 porque es la legítima si vas más atrás la de 1901 ya no es legítima ya y si vienes más acá a la de 76 no es legítima eso es legal completamente la legitimidad es lo que importa la legitimidad es lo que importa y bueno no la puso ningún país socialista de Europa que se creó el sistema socialista en 45 ninguno la tomó no la tomó la Alemania socialista ya no la tomó ni el mismísimo Fidel Castro entonces esta gente como que yo no lo veo muy claro ok vamos a ver un video gracias vamos a ver un video vamos a escuchar un audio mandaron un audio y Chile mira donde va Chile y voy a terminar las conclusiones porque coño auténtico TV está por está muy acelerado está muy acelerado y hay que hay que cerrarle con broche de oro vamos a escuchar esto a ver que ustedes creen bueno en la convención esta semana estuvimos a toda máquina o más bien una pasada de máquina así que les voy con lo más destacado un constituyente un constituyente chileno la familia ya no es el núcleo fundamental de la sociedad porque se rechazaron las iniciativas 38, 61 y 86 que así lo consignaban dos se eliminó el Senado esto se reemplazará por una cámara multinacional con escaños reservados para los pueblos indígenas originarios en la iniciativa 213 que se aprobó tercero nuestra iniciativa de reducir el número de diputados y senadores fue rechazada con ningún voto a favor obviamente no estoy en esa comisión esa fue la iniciativa 81 y 83 rechazada cuarto eliminación de la libertad económica y libre competencia la iniciativa 207 que fue rechazada quinto se anulan todos los permisos y concesiones de proyectos mineros forestales eléctricos que se encuentran en territorio indígena ancestral es decir gran parte del territorio nacional iniciativa 74 que fue aprobada sexto fin a la independencia judicial y la movilidad de los jueces en la iniciativa 220 y 319 que fueron aprobadas siete autogobierno autonomía leyes propias y jueces propios para pueblos indígenas en la iniciativa 94 y 190 que fueron aprobadas octavo los niños de 16 años van a poder votar iniciativa 246 que fue aprobada noveno escaños asegurados para los pueblos indígenas de todas en todas las elecciones en la iniciativa 289 décimo se rechazó el respetar el mandato de las autoridades recientemente electas en la iniciativa número 4 que fue rechazada onceavo chile se va a dividir en 13 naciones autónomas con territorios para los mapuches aimaras quechos changos coyas nación chilena por suerte y el pueblo tribal afrodescendiente iniciativa número 58 que fue aprobada y además cosas bien curiosas como el derecho a la atmósfera en la iniciativa número 10 tenemos derecho a nuestro propio cuerpo en la iniciativa número 203 y también la creación de una justicia feminista en la iniciativa 242 y 324 que se aprobó con todo esto espero que los chilenos ingenuos despierten y se hagan cargo de sus decisiones porque no vamos por buen camino soy Martín Arrago constituyente de Ñuble por un Chile grande y libre ahora vamos a escuchar un audio de una denuncia de Cuba que me mandó nuestra amiga Yuli Dí vamos a ponerla ahí ah me la mandó por permíteme natural pero mira yo se me niega el derecho esto me avisa cuando y ya ya puedes hablar bueno te voy a poner entonces todo mi dato mi nombre es estándrome de Tancur Escalona natural de Puerto Padre en la zona de Cuba de 60 años de edad llevo 33 años en la prisión no tengo ningún delito criminal ni priorizado solamente el hecho de que se me acusa de ser desarrollado del régimen ya padezco una cardiopatía química crónica no tengo manos soy ciego llevo como dije 33 años en la cárcel no tengo ningún delito de terrorismo ni de tráfico de personas ni de tráfico de drogas he sido valorado en dos ocasiones por medicina legal de aquí de la provincia de las Tulas donde se me da no compatible al régimen pero al hacer el resumen de servicios médicos del Minim de la provincia de las Tulas para el tribunal dice que soy compatible al régimen donde aquí no tengo ni medicamento ni ninguna atención ni la alimentación que debo recibir por mis enfermedades ni ayuda de nadie no tienes asistencia médica ni ninguna por aquí he reclamado la operación la famosa operación Milagro de que me tocó Fidel Castro pero esa operación Milagro de la Vita es solamente para los extranjeros porque yo llevo años esperando la operación y la esperanza que me dan los los estomólogos es de que hoy no hay esto y mañana no hay otro y ya he perdido la visión de un hombre y en el otro que tengo un lente intraocular se desvió del lugar y la catarata no me estoy y tengo solamente uno de visión estoy ciego como se dice y claro esta operación Milagro es una más de las mentiras que nos han metido nosotros los cubanos y esta operación Milagro sí para los extranjeros porque bueno según yo la televisión a pesar de la de la COVID en Venezuela no se dejó de operar ahí en el paso ese que hay entre Colombia y Venezuela esperan a los colombianos y venezolanos no importa cuándo la desoledidad sea los montan en un carro y los operan ya las dos horas están operados de la Vifa eso fue una más de las tantas mentiras que nos han metido a nosotros que a los cubanos y llevan 60 dice que han operado más de 24 millones de personas en 60 países pero nosotros no tenemos ese derecho los cubanos es una mentira más del gobierno claro entonces tú quieres tú le has pedido a ellos varias veces que te saquen de ahí del reino porque no estás con tu salud no te lo permite o sea no me lo permite sí y entonces yo como un jardín le dije que iba a mandar a mi hijo que viviera en Villanel y aquí Fiscalía me dijo aquí la respuesta la damos nosotros de Tuna puedes ver a quien tú quieras que aquí mandamos nosotros este ¿cómo es el nombre tuyo? Lissandro Betancourt Escalón de 60 años de edad natural de Puerto Padre ¿quién te dio el número mío? me lo dio Giovanni Fente Solas Parichas y además yo soy amigo de Juan Carlos el de acá de Mina muy bien y Juan Carlos estuvimos acá juntos ¿no es Juan Carlos? sí, sí como no amigo mío yo hablé con él pero me dijo que llamara mañana pero bueno para ponerme pero bueno ya hoy la hago la gestión contigo ¿oíste? claro no sigue a ver hay algo más que tú quieras denunciar bueno a ello hay que denunciarlo pero ah bueno mira que no solamente en esta situación estoy yo porque aquí hay un sistema que se dice el tribunal que aquí la licencia central penal se está jugando cuando los reclusos se encuentran ya en terapia intensiva aquí son un gran número de reclusos que ya han muerto que estando ahí en terapia intensiva se le ha dado la licencia central penal unos no han podido salir de terapia en saliva otros no han perdido ya se han muerto como recientemente ahora un muchacho del puerto padre que se llama Guillermo de 32 años de edad que se enfermó del colon y decían que no que le estaba piñendo que no tenía nada cuando lo llevaron y lo abrieron ya era tarde y le dieron en terapia intensiva le dieron la licencia central penal y duró 5 días en la calle o sea tú quieres decir tú quieres decir que para que como único ellos te dan la licencia extra penal es cuando ya estás muerto si ya ya cuando estoy ahí en terapia intensiva ya cuando no hay solución ya de muerte prácticamente allá cuando no hay otra solución que sea morirse para recibir una licencia central penal y no tenemos medicamentos no hay medicamentos yo tengo que tomar como 35 pastillas en total por los temas míos de la de la cardiopatía un aneurisma la falta de mano la falta de no, no estoy recibiendo solamente un atenedor y un y un anapil y ahí cuando hay no es que siempre existe yo espero que se le ponga a fin este abuso después el tratado el gran anticuerde y la violación de los extremos somos víctimas que hay que son muchos recursos que están en esta situación hasta que la dictadura no se caiga hermano ustedes van a seguir lamentablemente en esta situación porque ellos primero no le interesa ellos primero no tienen no tienen recursos ellos no tienen los medicamentos ni las atenciones que hacen falta para ustedes para el pueblo no lo tienen mucho menos para ustedes y si no si ellos no se van del poder lamentablemente ustedes van a seguir en la misma situación ahí mire yo llevo 33 años como dije no tengo un interés criminal ni de violación de nada el único hecho de que se fue perseguido yo quisiera que usted me recogiera para que le contara cómo es ha sido mi vida ha sido perseguido yo fui ordenado uno del ministro interior de muerte porque se me acusó de rebelión y se desvió porque los jóvenes yo me evadí de la prisión en el año 89 cuando quise entonces los jóvenes en la expresión militar se van conmigo para el monte ya que yo estaba haciendo un ejército contra Fidel y aquello fue una persecución implacable que sobrevivió de Milagrosal ahí me tiraron con dos tipos al momento trancotiradores de todo y entonces ellos a pesar de que yo no tengo mano y estoy en estas situaciones me siguen mirando como como dicen ellos que me dicen no voy a posar a la carril oigo usted si claro y los posar a la carril los terroristas son ellos si los terroristas son ellos los terroristas son ellos que no tienen dignidad ni humanidad claro bueno mi hermano yo te voy a decir yo voy a subir esta denuncia yo te deseo bueno a pesar de la situación en que tú te encuentras en las condiciones que estás que tenga suerte y que tengas mucha fe tal oiga entonces diré que aquí son los demás hermanos tú sabes que los que ponemos denuncias se nos quita el teléfono y se los manda para contigo yo lo sé a Giovanni Sánchez solo aparece y no se le permite el teléfono unido trata de dejar a alguna persona por allí que pueda informarme para acá, cual es la situación en que tú te encuentras, si te llega a suceder algo y dice y bueno que tenga muchas bendiciones y que tenga todo el amor y la prosperidad en nombre de igualmente mi hermano, que yo esté con ustedes igual, un abrazo por eso un hombre 33 años preso porque se alzó contra Castro, para los que dicen que no se ha hecho nada en Cuba se alzó un grupo de hombres contra Castro y le fueron con todos los hierros para arriba porque también tenemos que entender algo a los que no han sido militares las montañas de Cuba tienen unidades militares estratégicas la lucha debe ser urbana clandestina la lucha te lo digo yo porque practiqué la lucha urbana el que se tire alzarse en una sierra contra la dictadura cubana pierde pierde porque tienen hombres preparados conocedores de la topografía del lugar de todo y unidades estratégicas militares la guerra tiene que ser urbana mezclarse en la población otra opción no nos están dejando como dice el doctor Gustavo León de regreso a las armas regreso a las armas para poder restaurar esa constitución porque soy constitucionalista no porque sea más que nadie ni un fanático ni nada de eso respetamos la ley y como dijo Vivoa hay que ir y Garaycoba y Mondejar y Yuli hay que ir a donde la terminaron donde comenzó todo este desastre este desastre comenzó en el 52 cuando tuve los videos de esa Cuba cuando yo escuchaba a mi abuelita me decía el mejor gobierno fue el de Grau San Martín de los auténticos mi abuelita nació en 1902 que no pasó mi abuela que no conoció mi abuelita negra y vivía bien con Grau San Martín hay personas que dicen que es comunista porque habían cuatro comunistas bueno lo que habla de estos hombres que hicieron la constitución incluyeron a los comunistas porque había en la sociedad una representación de comunistas también había en la sociedad cubanos comunistas incluyendo un señor que se llama Julio Ceja que es mi abuelo comunista que escondió a Guitera del partido comunista cubano estaba mi abuelo ahí y mi abuelo comunista refrendó la constitución pero mi abuelita que no era comunista por parte de padre votó por la constitución del 40 era la representación de Cuba completa Carlos disculpa por cierto una de las tantas tonterías que han dicho en los últimos días que Guitera era comunista Guitera no era comunista y el doctor León no lo dijo Guitera no era comunista no era comunista el doctor León lo ha dicho aquí entonces la gente se equivoca y dicen bueno es comunista para mí si fuera comunista Fidel Blas Roca lo hubiera puesto lo hubiera dicho a Fidel Castro oye vamos a poner la constitución del 40 porque yo yo fui ahí Juan Marinelo yo estuve ahí los que estuvieron ahí dicen vamos a poner la constitución del 40 yo pienso lo que ha sucedido ha sido la conspiración pero también echarle la culpa a todos los americanos sería también irresponsable los principales culpables fue la sociedad cubana que no defendió su constitución y le dieron paso a Batista y sin Batista no existiera este desastre que tenemos hoy fue el preámbulo de este desastre Batista para los batistianos Batista sí traicionó y los norteamericanos lo que dicen que son antiamericanistas que están hablando el señor auténtico TV que respeto sus comentarios si no es que seamos antiamericanistas los americanos que pusieron a Batista lo traicionaron después y le embargaron las armas para que llegara Fidel Castro correcto hay que buscar la memoria histórica amigo auténtico y cambiaste dijiste lo mejor del 1 y lo mejor del 40 claro que sí pero tiene que ser la del 40 o debe de ser la del 40 estas directas las de ellos las de nosotros y las de muchos tiene que ser responsable para que esto es una guerra de conciencia para subirle el civismo a Cuba porque hemos tenido 63 años de desastre total en el país el cubano no le importa nada la guerra en Cuba se ha convertido en guerra por comida después vemos a las madres que salen hablando que la fiscal es buena cuando una madre habla eso yo le entiendo pero que sabes que pasa que falta de conciencia hay madres que le están atendiendo y le mandan dinero para la java de sus niños el 31 de diciembre hubo madres de jóvenes presos que se fueron a comer a una cena como con tu hijo preso tú voy a ir a una cena a comer la especulación los problemas que hay con el dinero que se manda me llamó un tal Donatello a mí metiéndome en breti en chip que cuánto le mandaste a Silber y quién carajo eres tú pero eso lo trae y sabe que la irresponsabilidad la lucha de Cuba las acciones que se hagan contra esta dictadura no puede prevalecer el dinero si tú quieres hacer algo quieres meter una galleta un policía quieres incendiar una estación de policía hazlo hazlo porque tú quieres la libertad de Cuba porque tú estás en tu conciencia pero porque yo te mande 5 dólares 20 dólares para que tú haga una acción a Cuba conmigo no cuenta nadie nadie mi dinero no se va para Cuba para que nadie haga algo contra la dictadura cubana yo mando a los presos políticos cubanos los que están presos pero para que haga algo un cubano para cogerme de chulo un cubano a mí no eso no es enseñar porque estamos sabes qué esos son métodos socialistas esos son métodos socialistas estamos creando meritocracia tú tú haces algo si yo te mando dinero no señores esa no es la estrategia se lo digo yo que fui militar aquí la lucha si quieren agarrar las armas contra la dictadura hagan una lucha urbana orgánicense en guerrillas urbanas en los barrios tenemos el control se demostró el 11J en los barrios es nuestro por eso que yo digo la gente mandan a salir a la gente a la calle no porque si vamos a salir a la calle tienen que ser 8 millones de cubanos en la calle protestando hemos visto las manifestaciones de Lituania ¿cómo fue el país? este país último que estuvo que Putin mandó tropas vimos la de Rusia hemos visto la de Venezuela con sus guarimbas la de Bielorrusia la de la de la de la de Venezuela Nicaragua Bielorrusia Cuba Acebachán y Turquía el otro día todas fracasaron todas fracasaron la la lucha Mondejar debe ser clandestina si la van a hacer fuego de verdad es clandestina hoy el señor utiliza lo que usó Fidel Castro para tumbar a Batista los que tumbaron a Batista no fueron los de la sierra fue una complicidad pero la clandestinidad le dio duro a Batista en el movimiento 26 de julio empecé a usar yo di lucha urbana pero hay unos cuantos bárbaros vamos para allá para exercer la guerrilla y está este señor 33 años preso fueron con él porque las lomas se las conocen ellos pero los barrios los escondites de los barrios te lo conoces tú y vamos a hacer acciones sin que aprime el dinero se te manda dinero pero no diga que por dinero tú vas a hacer algo contra la dictadura cubana porque si no déjame decirte vamos a tener dictadura por tiempo porque cuando lo cojan van a decir como después salió aquel porque yo me admiré aquel tipo que salió ustedes vieron al que le tiró una piedra a una tienda MLC salió se puso se puso la cámara aquí estoy mírame pero señores esto es una falta de respeto eso no es patriotismo eso no es nada como que se la aseguró el Estado no sabe quién eres tú aquí no quiero MLC tírala y se afirma después eso es niñería eso es pendejadas la lucha de Cuba requiere seriedad no requiere improvisaciones requiere de hombres y mujeres que estén y dejen de especular porque esta lucha no puede ser que más dinero tenga porque hemos llevado 60 y pico de años pero los últimos 30 años organizaciones con mucho y demasiado dinero y la dictadura al final le cuadra a los presos porque a los presos se mantiene con mi dinero con el tuyo y al final la familia tiene que ir a las viendas de los gastos a la shopping a comprar las habitas del preso vamos a ser un poquito inteligentes en esta lucha porque si no busquen estrategias de lucha y que prime el amor por la patria por la república de Cuba entonces después vamos a empezar de verdad a ver los primeros indicios a ver Garaycoa diga usted Carlos te iba a hacer una propuesta no es deshonesta pero es una buena propuesta todo eso que estás diciendo está ya hace rato puesto dentro de la gran estrategia C40 creo que podíamos planificar otra visita aquí venirte a ver y hablar nosotros de esa estrategia y cómo podía haber terminado el 11J ¿qué te parece? así mismo igual tranquilo yo sé que la lucha necesita dinero claro para comprar armas para nutrir a los clandestinos pero sabe que los clandestinos cuando los cojan no pueden estar hablando después tienen que comportarse machito Martín no hizo la lucha para que le dio dinero a la gente para que alguien hiciera algo no 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 Martín buscó dinero para desembarcar en Cuba y hacerse de armas Martín no cogió el dinero le dijo un tipo oye coge y préndele candela coge dinero no 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 aquí hay un dinero para que compre mecha compre gasolina compre petróleo y métele mano a la estación de policía no para que tú hagas algo para que lo tengas como un salario mensual imagínate tú salario mensual por hacer algo en Cuba oye que bárbaro que inteligente eso no es estrategia con el con el mayor respeto de todo el mundo eso no es estrategia Martín el dinero hace falta claro pero Martín buscó el dinero para desembarcar en Cuba Martín buscó el dinero para armar a un ejército Martín no buscó dinero para que alguien hiciera algo dentro de Cuba porque que iba a hacer algo dentro de Cuba sabía que tenía que hacerlo porque era inmoral era ilegal tener la corona española la bota española en Cuba los inclusive los que lucharon con Castro para tumbar a Batista lo hicieron por patriotismo lo hicieron por restablecer la ley en el país nuevamente no lo hicieron por dinero Fidel Castro no le pagó a nadie el 26 de julio para que hiciera al curita no le puso ni le pagó dinero Fidel Castro si buscó dinero fue para que el curita comprara la bomba y la pusiera sin bomba en La Habana pero eso no llevaba un salario atrás para el curita el curita lo hacía por que eran antibatistianos por rescatar la República de Cuba entonces a esta lucha hay que darle carácter hay que darle seriedad esta lucha no es de barrio de gineterismo ni de cosas esta lucha es seria estamos luchando contra una dictadura científica y cada paso que da esta dictadura porque hay veces que la gente piensa que se están chupando que estamos luchando con uno porque vemos a Canel no, no es Canel no es Canel es un equipo científico atrás de Canel que es el que ha mantenido ese pueblo por 62 años 63 años esto requiere estrategia no es a la locura no es por prevalecer mi nombre ni por prevalecer yo esto requiere esto requiere estrategia que lo único que puede prevalecer aquí es Cuba la libertad de Cuba el derrocamiento de la tiranía es mi opinión el que quiera seguir haciendo cosas que las haga yo voy a ver la película yo voy a ver la película y sé cómo termina la película recuerden que yo vengo de ahí yo vengo de ahí yo vi esta película clandestinaje lucha clandestina lobo solitario clandestina lobo solitario un par de ellos si tú lo sabes si lo sabes lo sabes por ti tú eres chiva y te pongo y te digo a todo el mundo que tú eres chiva un parto de sangre pues como hacían antes ellos parto de sangre oye mira que Batista torturó Machado torturó gente y esa gente sepultaron machito machito ¿me entiendes? machito machito eso es lo que hay que hacer yo digo pero si desde aquí seguimos con la manipulación que el billete y que los presos traen billetes señores no creemos presos no fabriquemos más presos yo propongo y yo lo dije ante el día 11 Garecoa Mondejar Vivoa y Yulidía mi hijo de Chá yo dije no salgan de sus casas la lucha es en los barrios es brazos caídos y si es la huelga en los barrios que la policía venga a ti imagínate todos los barrios para no hay policía que pueda meterse en todos los barrios no hay la pierden así que ya tú sabes dice Julián Rizzo Rosa Carlos usted es un rayadillo que es un rayadillo que es un rayadillo Juli un animal no no rayadillo eran los los soldados estos que los españoles sacaban de los de los criollos si casualmente eran más eran más populares que oye tremendo panel gracias de verdad muy inteligente sus intervenciones vamos a repetirla no sé si están de acuerdo Mondejar si para tener más tiempo para hablar como se quedó esto es enseñanza para muchos Galecoa ok para muchos me llevamos un beso que fue una información muy buena y muy nutritiva para muchas personas para mí también te propuse continuar la próxima en ese punto que estabas hablando ok ok gracias cuídense mucho le va a gustar a usted le va a gustar porque sería como estrategias de de guerrillas urbanas algo así que usted es especialista en eso y y también me gustaría sugerir otra porque hemos descubierto una cantidad de cosas que nos hemos quedado asombrados todo lo que son ONG y fundaciones tus conexiones con el globalismo conexiones con la oposición la dejamos para la próxima porque Galecoa me estuvo hablando de eso también algo increíble eso eso va va todo lo que se ha estudiado eso va a chocar hasta con el 15N con toda esta gente todo eso viene desde el estado profundo toda esa conexión todo ese grupo lo manejó el estado profundo todo y tenemos las pruebas el asunto de la lucha clandestina nosotros siempre proponemos el clandestinaje hasta inocente hasta un recado por cosas simples no tienen que ser empiece por cosas simples lo que le dé confianza lo que no sea peligroso y con el tiempo van a aprender a hacer clandestinaje lo van a hacer porque a ver no es que uno exhorte al clandestinaje clandestina es una consecuencia lógica de la situación que hay en Cuba es lógico señores no se trata de que uno lo quiera es que es la única vía es moralmente hay que hacer claro y entonces hay que empezar con pequeñas cosas yo propongo grafitear toda Cuba por ejemplo sería bonito que de pronto amaneciéramos Cuba llena de abajo la dictadura vive el 11J vive la constitución de 40 cómo va a salir a las calles y los carteres que hay son de Cuba sel ¿me entiendes? de 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 transturo o sea tú sales a las calles a las manifestaciones y los carteles que hay son de la dictadura ¿me entiendes? no que que hayan carteles del pueblo aunque estén las cruces arriba con carbón semilla aguacate con lo que sea hay que convertirles la vida a la dictadura en un infierno un infierno en un infierno ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿se acuerdas del periodo especial? ¿cómo rompieron en Cuba tiendas y no cogieron a nadie ¿sabes por qué? porque no había nadie del exilio mandando al cubano eran los lobos solitarios no, no es que ellos tienen que hacerlo así es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad desde aquí tratar de crear esto eso tienen que crearlo ellos allí se creó yo me acuerdo en el periodo especial fue uno de los temas de la policía cubana pero grande se rompían tiendas yo tengo un amigo en el DTI y me decía bro no podemos cogerlo son son de verdad fieles estos tipos estos tipos si saben de clandestinaje mira le metían al jefe sector le tiraban mierda le tiraban cuando había pagón señores hizo cosa en Cuba de clandestinaje de verdad que preocupó fíjate que la dictadura se apuró rápido para terminar con los apagones porque la gente y no cogieron a nadie pero ahora como hay un incidio que es el que manda el billete los cogen a todos que increíble oye amigo gracias gracias a todos ustedes Mondejar un placer vivo un placer un placer gracias desde hace mucho bye bye gracias bye bye ahí nos vamos nos vamos a ir con Candyman espera abajo Yuli quiere decirte algo a la Gracias.